Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Naruto, el ataúd negro al principio sorprendió a Konoha. Capítulo 21. Ningxie caminaba por la carretera, su mente todavía estaba pensando en los movimientos de Naruto en ese momento, aunque sus ojos podían mantener esa velocidad, pero en una distancia tan corta, no estaba seguro de poder bloquear completamente ese ataque. Tian Tian todavía estaba pensando en la figura que Naruto acababa de bloquear frente a ella. Xiaoli, que caminaba al final, se detuvo con caracería, y Ningxie y Tian Tian se giraron para mirarlo al mismo tiempo. ¿Qué pasa Xiaoli, vámonos? Preguntó Tian Tian con sospecha. Xiaoli miró su puño y dijo en voz baja. Quiero ir y confirmar, ustedes van primero. Ningxie adivinó aproximadamente los pensamientos de Xiaoli y abrió solemnemente la boca para advertir. No pierdas el tiempo, el examen aún no ha comenzado. La fuerza que Naruto acaba de mostrar obviamente no lo es todo, y ahora es muy imprudente entrar en conflicto con ella antes del examen. Lo sé. Xiaoli asintió con la cabeza. Oye, espera un minuto. Xiaoli llamó a los tres de Naruto. Los tres miraron, pero Naruto tuvo una cierta impresión de Xiaoli, el que acababa de ser derribado frente a la puerta. Xiaoli saltó desde un lugar alto y aterrizó de manera constante. Originalmente quería competir con Uchiha, quien es conocido como un genio, pero ahora parece que no hay necesidad de esto, señaló Xiaoli a Naruto. Mi nombre es Lilok, ese chico de pelo amarillo de allí, ven y compite conmigo. Al mirar a Xiaoli, que estaba en una postura, Naruto no pudo despertar el más mínimo interés y se quejó. ¿Qué estás? Los perros y los gatos quieren desafiarme, no tengo tanto tiempo. Sasuke a un lado preguntó con una cara sombría. Oye, chico, ¿qué quieres decir con que no parece haber necesidad de esto ahora? ¿Estás preguntando lo que acabo de decir? Cuando vi su movimiento hace un momento, sentí que era un hombre realmente fuerte en comparación con el tan cacariado clan Uchiha entre la multitud. La mirada de Xiaoli permaneció en la espalda de Naruto y continuó preguntando de mala gana. ¿Cómo puedes pelear conmigo? Naruto hizo un gesto con la mano y dijo con indiferencia. No me interesa, si estás acechando, no es tan simple como lastimarte, vámonos. Pero Sasuke no movió el guión y habló. Chico de cejas pobladas, blasfemando el nombre de Uchiha, ¿has pensado en las consecuencias? Déjame dejarte claro primero, no puedo perder contra ti, entre los shinobi de Konoha, soy el más fuerte. Dijo Xiaoli con confianza. Sasuke dejó de decir tonterías y corrió directamente hacia el tiro decisivo de Xiaoli, y los dos inmediatamente se pelearon. Xiaoli esquivó el ataque de Sasuke con facilidad y usó directamente un Konoha Fierce Win para contraatacar, atacando el conjunto inferior de Sasuke. Fue esquivado por el salto de Sasuke, pero esto fue solo un movimiento en falso. Xiaoli aprovechó la oportunidad que Sasuke no pudo esquivar en el aire y lo pateó con fuerza en la mandíbula. Naruto miró esto y supo que Sasuke estaba destinado a perder, y en el combate cuerpo a cuerpo, Sasuke obviamente no estaba al mismo nivel que Xiaoli. Xiaoli saltó al mismo tiempo, listo para lanzar una persecución de Sasuke en el aire, y dijo cerca de la espalda de Sasuke. ¿Has oído que los ninjas se dividen en genios y trabajadores duros? Quiero derrotarte con mis orgullosas habilidades físicas y que todos sepan que el trabajo duro también puede superar al genio, ¿qué estás haciendo? Xiao. El movimiento de Lee fue interrumpido por un candado de luz amarilla compuesto de presión espiritual, que era la cuarta cuerda del camino vinculante que lanzó Naruto, y Xiaoli, que estaba atado, cayó rápidamente. Dado que la derrota de Sasuke se puede prever, no hay necesidad de dejar que este duelo continúe, es suficiente que la persona que derrotó a Sasuke lo tenga, y si los demás salen a alterar la situación, afectará el plan de domesticación dispuesto por Naruto. Parece que no estoy de acuerdo contigo en luchar contra mi gente, ¿verdad? Dijo Naruto mientras la máscara falsa aparecía en su rostro, calculando la velocidad de la caída de Xiaoli, y toda la persona salió disparada como una bala de cañón, apuntando al pecho de Xiaoli y lanzando una patada. Un sonido ahogado resonó por todo el espacio. ¿Por qué la persona que me lastimó todavía quería retirarse con todo su cuerpo? Naruto se quitó la máscara y le dijo fríamente al hombre frente a él que bloqueó su ataque. Es solo una discusión entre pares, no lo tomes tan en serio, además, todavía conozco a tu Kakashi-sensei. Dijo Matkai, soltando el pie de Naruto, y la patada de Naruto acaba de hacer que toda su palma derecha perdiera el conocimiento, dejando solo un bulto y dolor. La fuerza de Naruto en esta patada no fue pequeña, y originalmente pensó en patear directamente a Xiaoli para paralizarlo, y el examen Nakashinovi redujo a Sakura por un competidor, y también evitó que este tipo perdiera el tiempo molestándose a sí mismo nuevamente. Naruto también notó la presión espiritual de Matkai al principio. La presión arterial también aumenta con la edad. Me preocupaba que fuera el líder del oponente, Shinobu, u otros ninjas, los responsables de la seguridad, así que para evitar que estos tipos interfirieran, planeé terminar la batalla rápidamente desde el principio. Es solo que la velocidad de la otra parte es mucho más rápida de lo que esperaba Naruto, por lo que parece que la división del poder de combate en este mundo no puede simplemente mirar el título, y también hay una brecha entre los Shinobis superiores. Naruto probablemente lo simuló en su cerebro, Shang-Nin luchó después de comprender sus propios medios, y después, no había ninguna ventaja de diferencia de información, muchos caminos fantasmas no podían tener el efecto de derrotar al enemigo con un solo movimiento. En el caso de la batalla con espada blanca, este cuerpo joven tiene desventajas obvias, ya que depende del cuchillo cortante o de la técnica de desenfoque y finalización para fortalecerse, aunque la tasa de utilización de la presión espiritual es mucho mayor que la del camino fantasma, pero eventualmente lo hará. Estar limitado por la cantidad total de presión espiritual, pero si lo dejó pasar, Sasuke se verá afectado por el examen Shin-Nin, ¿vas a engañar al pasado con una palabra? Naruto miró a Matkei con frialdad y dijo, sin ceder en absoluto debido a la identidad del Shinobu de la otra parte. Sakura a un lado también ayudó a Sasuke a levantarse, y los dos miraron a Naruto y Matkei juntos. De verdad, ustedes son muy jóvenes y vigorosos, y la patada que acaban de dar no es tan simple como interrumpir la pelea, ¿verdad? Detente y yo me encargaré del resto. Matkei dijo con su sonrisa característica, la persona que me lastimó no terminará tan simplemente, si hay una próxima vez, espero que también puedas protegerlo como hoy. Naruto miró fríamente a Xiaoli en el suelo a un lado y descaradamente liberó su intención asesina sobre él. Xiaoli mostró una expresión extremadamente asustada y su cuerpo no podía dejar de temblar. A Naruto dejó de importarle lo que dijera Matkei, se acercó a Sasuke y le preguntó, ¿estás bien? Los ojos de Sasuke eran muy complicados cuando miraba a Naruto, y finalmente su mirada se volvió hacia un lado, y sus ojos eran firmes y solemnes. La próxima vez, definitivamente lo derrotaré. Él. Las comisuras de la boca de Naruto se dibujaron en una sonrisa melancólica. Oh, efectivamente, Sakura vino contigo. Kakashi se paró frente a la puerta del 301 y esperó la llegada de los tres. Sakura preguntó con sospecha. La declaración de Kakashi Sensei es tan extraña, ¿qué está pasando? En realidad, el examen Shinin debe realizarse en forma de escuadrón, y como están todos aquí, no hay problema, abren la puerta y oficialmente darán la bienvenida al examen Shinin. Dijo Kakashi y puso sus ojos en Naruto, en realidad solo llegó aquí un poco antes que los tres de Naruto, así que se enteró de lo bueno que Naruto acababa de hacer. Kakashi incluso estaba pensando que, según el desempeño de Naruto durante este periodo, no debería haber reconocido la identidad de Kamisuki Izumo y el examinador de Gankotei para tener una mano tan dura. Aunque todavía quería hacer esta pregunta, considerando que implicaría cuestiones relacionadas con el examen, Kakashi finalmente se contuvo. El dedo que originalmente quería señalar a Naruto fue reemplazado por un pulgar y dijo de manera significativa. Hiciste un buen trabajo. Naruto respondió con una sonrisa maliciosa. No te preocupes, continuaré así y definitivamente haré que Sasuke y Sakura se conviertan en Naka Ninja. En realidad, la verdadera idea de Naruto es que, dado que esta vez puede reunir ninjas de otras aldeas, encontrar una oportunidad para matar a algunos en secreto y usar las almas de estos tipos para fortalecer el cuchillo cortante, el efecto debe ser mejor que el de esos samuráis y similares. Sin embargo, tan pronto como se abrió la puerta del 301, los ojos de innumerables personas en la habitación convergieron en las tres personas. La mayoría de esos ojos estaban llenos de hostilidad, y muchos de ellos no estaban ocultos, observando atentamente los cuerpos de los tres. Pero a Naruto no le gustó esta mirada, y un aura asesina se liberó de su cuerpo, esta vez a diferencia de antes, el aura asesina no estaba dirigida a una persona específica, sino a todos en la habitación. Incluso Sasuke y Sakura a su lado lo sintieron debilmente, y Naruto dijo en voz baja que todos en la sala podían escuchar. Dadme respeto en mis ojos. Bajo la influencia del aura asesina, la mayoría de las personas retiraron la mirada, y también hubo muchos Naruto que fueron reconocidos, algunos eran chicos que habían presenciado el poder de combate de Naruto antes y otros eran compañeros de clase de la escuela ninja original. Debería haber sabido que este sería el desarrollo. Sakura se cubrió la cara con impotencia, pensando que la voz de Naruto debía haber atraído el odio de todos. Originalmente pensé que estaba Naruto y Sasuke en el equipo, incluso si acababan de convertirse en shinobi, podrían tener la oportunidad de aprobar el examen y convertirse en shinobi, y se estimó que todo estaba perdido. Y Sasuke a un lado, aunque no podía tener tanta confianza como Naruto y lanzó palabras crueles a tantas personas presentes, su corazón también se elevó con una intención de lucha. Quiere demostrarle al mundo lo que representa el nombre Uchiha. Hino intentó abrazar a Sasuke por detrás, pero Sasuke lo notó de lado. En la cabeza de Hino, estaba a punto de hacer un contacto íntimo con el suelo, e incluso ella misma cerró los ojos nerviosamente. Naruto abrazó su suave cuerpo, tomó la mano de Hino, la levantó y le preguntó con preocupación. Está bien, Sasuke, ¿qué estás haciendo? Casi lástimas a Hino, ¿lo sabes? Sasuke solo suspiró y dijo fríamente. No tengo tiempo que perder con chicas. Hino miró la expresión fría de Sasuke y sintió que Sasuke parecía haber cambiado durante este tiempo, aunque originalmente parecía un hermano genial, pero no sentía que realmente no le gustaran las chicas como ahora. Siempre siento que sois un grupo y ustedes tres parecen haber cambiado mucho. Dijo Shikamaru en tono lánguido. Luego suspiró y dijo. Este tipo de examen es realmente problemático. Dinsky es diferente, simplemente come papas fritas solo. Naruto estaba muy satisfecho al sentir que la presión espiritual que acababa de ser rápidamente restaurada por el contacto íntimo con Hino fueron solo unos segundos de esfuerzo, y la presión espiritual consumida por el uso de desenfoque no hace mucho se completó por completo. No puedo evitar suspirar, qué mecanismo tan interesante. El escuadrón de Hinata también se reunió hacia Naruto y los demás en ese momento. Hinata frunció levemente el ceño, vio el contacto de Naruto con Hino hace un momento y siempre se sintió incómoda en su corazón. Pero este sentimiento también se disipó después de que Naruto la saludó. Kankuro entre la multitud en la distancia, mirando a los ojos de Naruto con un poco de inquietud, la herida en su pecho no se ha recuperado en solo un día y todavía siente un leve dolor. Y Ailu también miró a Naruto con celos, y no fueron solo ellos quienes miraron con celos, sino también el trioto Shinobu, Xiaoli y Ninji. Naruto pasó junto a la multitud presente y obviamente pudo sentir que la presión espiritual presente podría dividirse en varias categorías representativas. La primera categoría es la gente común, o la gran mayoría de ninjas con calificaciones mediocres. La segunda categoría son las personas cuyas calificaciones innatas son mejores que las de la gente común, y la calidad y fuerza de la presión espiritual superan a la primera categoría. La tercera categoría principal también es ligeramente más fuerte que la primera categoría, y también mucho más fuerte que un pequeño número de la segunda categoría en términos de la cantidad total de presión espiritual, pero la cantidad total es solo un factor que determina la fuerza de la presión espiritual. Y se puede acumular a través del tiempo. En circunstancias normales, la calidad de la presión espiritual también se puede mejorar mediante la cultivación a largo plazo, pero la gente en este mundo no lleva a cabo tales acciones. Es precisamente por esto que Naruto puede usar la presión espiritual para analizar la fuerza aproximada de esta persona. El último, que también es el más especial de los cuatro, es que la presión espiritual que se puede sentir claramente supera con creces a las tres anteriores. Además, la calidad de su presión espiritual no es baja, no solo es tan simple como la acumulación de tiempo, sino que también tiene un talento extremadamente asombroso. Y no hay muchas existencias así, Naruto solo ha encontrado dos hasta ahora, una de ellas camina lentamente hacia él, es decir, el bolsillo con gafas. Los ojos de Naruto se entrecerraron levemente, sintiendo cuidadosamente su presión espiritual. Ustedes nueve son recién llegados y se acaban de graduar de la escuela ninja este año, ¿verdad? Sin esperar a que los demás hablaran, Naruto fue el primero en preguntar. ¿Eres examinador? ¿Examinador? No es broma, ¿cómo puedo ser examinador? Faltan solo unos años para que te gradúes, así que soy tu mayor, mi nombre es Pocket. Pocket sonrió y agitó la mano, presentándose a todos. Luego agregó. Solo he podido aprobar el examen durante cuatro años seguidos, déjame revelarte algo de información. Dijo Pocket y estaba a punto de tocar el bolsillo detrás de él, Naruto lo interrumpió directamente. Con tu fuerza no puedes calificar. Eso es gracioso, para que nadie en toda la sala pueda pasar excepto yo, o mal, debería haber otro. La expresión de Naruto era desdeñosa y no creyó en absoluto las torpes palabras de Pocket. Los movimientos de Pocket se congelaron y una conmoción y un horror imperceptibles brillaron en sus ojos. Los demás presentes estaban todos en un estado de confusión, pensando que Naruto de repente estaba bromeando, pero, naturalmente, no podían entender lo que Naruto estaba diciendo. Fue en ese momento que Mori y Viki apareció en la sala con un grupo de examinadores, interrumpiendo la comunicación continua de Naruto con Pocket. Naruto volvió la cabeza, probablemente sintiendo la fuerza general del examinador, y rápidamente anuló la conjetura del examinador, porque la diferencia de fuerza era demasiado grande. Naruto no podía imaginar ninguna razón por la que necesitaba instalar una existencia tan poderosa entre los examinadores Shimo Ninja. Según el nivel de acero, hierro y kamizuki y sumo que fueron derribados por Naruto antes, es más que suficiente para tratar con examinadores shinobi comunes, además, la cantidad de examinadores es grande y parece un poco redundante organizar a dos personas más. Estoy impaciente, mi nombre es Ibiki Mori, e Ibiki Mori es el supervisor a cargo de la primera sesión del examen shin. Mori y Viki, cuyo rostro estaba lleno de cicatrices aterradoras, recorrió con su mirada cruel a todos los examinados presentes y finalmente cayó sobre Naruto, al igual que el grupo de examinadores detrás de él, centrando todos sus ojos en Naruto. La razón por la que Naruto probablemente lo sabe, debe ser porque los venció a los dos, Naruto todavía tiene parte de su fuerza, a cero y hierro y shenjo y sumo no quiere recuperarse hoy. Mori y Viki presentó brevemente las reglas de la primera prueba escrita e inmediatamente dejó que cada candidato se sentara según el número para comenzar el examen. Simplemente escanear la pregunta no fue muy difícil para Naruto y no requirió mucho esfuerzo completarla toda. Principalmente debido al poderoso efecto del espíritu, puede recordar fácilmente la memoria original de Naruto, a través de la información en la memoria, más su mente actual, pero no es difícil resolver estos problemas. Y la décima pregunta al final es aún más simple, después de determinar que Poket y el otro chico no son examinadores, al observar sus acciones, aprobaron fácilmente el examen. Después de eso, Nitaraz y Azuki irrumpió en la sala de examen escrito, un rostro delicado, una gabardina larga que se abría a voluntad y un traje de red negro ajustado en el interior, revelando débilmente la piel clara y las líneas sexys. ¿Por qué queda tanta gente esta vez si la dificultad de este año es demasiado fácil, verdad? Descontentó, se quejó con Mori y Vicky. Los frijoles rojos se rodearon el pecho con las manos y se apretaron los majestuosos picos gemelos, dando a la gente la sensación de respirar. Esto se debe a que la calidad es mayor este año. Olvídalo, de todos modos, en manos de mi frijol rojo mitaraz y, más de la mitad de ellos serán eliminados al final del segundo examen. Dirigidos por Hongdou, los candidatos llegaron al lugar del segundo examen. Está aquí, este es el lugar para el segundo examen, el cuadragésimo cuarto bosque de la muerte en el terreno de práctica. Hongdou presentó a los candidatos con una sonrisa. Naruto miró el enorme bosque formado por innumerables árboles gigantes y comenzó a pensar que este tipo de entorno no debería ser descubierto fácilmente. Solo mirarlo desde afuera se siente muy inquietante. Se quejó Sakura. No te preocupes, pronto sabrás la razón por la que esto se llama el bosque de la muerte. Redbean sacó una docena de formularios de consentimiento. Antes de que comience el examen, debes firmar el formulario de consentimiento, porque habrá bajas. En este examen. Luego Hongdou sacó dos pergaminos con los caracteres del cielo y la tierra y comenzó a presentar las reglas del segundo examen. De los 26 grupos de candidatos que presenten, 13 de ellos recibirán el pergamino celestial, mientras que los otros 13 serán el pergamino celestial, y dentro del periodo de 5 días, se utilizarán todos los medios para recolectar el cielo y la tierra. Desplázate y los tres irán a la torre a 10 kilómetros de la periferia, incluso si logran el segundo examen. Naruto levantó la mano y preguntó. Quiero preguntar, el requisito de la misión es un par de pergaminos del cielo y la tierra, así que si puedo capturar dos pares de tres o incluso más, ¿ayudará a mis calificaciones en los exámenes? Naruto terminó la pregunta y los ojos de todos lo miraron al unísono, pero nadie habló para discutir, silencioso y aterrador. La primera reacción de la gran mayoría de personas fue miedo, porque la fuerza de Naruto era obvia para todos, y la mayoría de los presentes no querían reunirse y mucho menos sentir que podían conquistar a Naruto. Asuki quedó atónito, y después de recordar la identidad de Naruto, dijo con una expresión juguetona en su rostro. Capturar a más pergaminos no mejorará tu puntuación, porque el resultado del segundo nivel es solo éxito o fracaso. Al momento siguiente, Red Vean apareció detrás de Naruto, susurrándole al oído. Si puedes eliminar más de la mitad, aún puedo darte una cierta recompensa, también puedes intentarlo. Espero con ansias la recompensa de Red Vean Señor. Para la provocación de los frijoles rojos, Naruto sigue siendo muy útil y la presión espiritual en su cuerpo está a punto de moverse. Naruto se tocó la barbilla y pensó. 25 equipos de 75 personas, ¿cuántos masacrar para no parecer un asesino a los ojos de los demás? Esta excelente condición parecía estar hecha a medida para su alma cosechadora, y no había razón para no jugar bien. La razón por la que Naruto es tan persistente en fortalecer el cuchillo cortante es también por la particularidad del cuchillo en sí, y no necesita probarlo para saber que el cuchillo cortante de hoy no puede soportar su corte más fuerte. Con la orden de Red Vean, comenzó oficialmente la segunda sesión del examen Chilin, y todos los equipos ingresaron al bosque por sus respectivas entradas. Naruto también creó el doble de la sombra la primera vez que se movió, y el doble rápidamente se movió en la otra dirección y desapareció del campo de visión de Sasuke y Sakura. ¿Planas utilizar a tu doble para investigar nuevamente? ¿Por qué solo hay uno esta vez? Porque Naruto había hecho algo similar en la última misión, pero había más dobles, preguntó Sakura. Bueno, debido a que esta tarea es muy larga, todavía tengo que tener en cuenta el problema del consumo, no elegí separar demasiados dobles. Naruto le explicó a Sasuke Sakura con palabras preparadas. La rara iniciativa de Sasuke preguntó. ¿Tomar la iniciativa de encontrar un oponente o avanzar hacia la línea de meta primero? Después de todo, el equipo actual de tres personas, aunque no todos lo eligieron, básicamente aceptó la identidad del capitán de Naruto, e incluso Sasuke reconoció el juicio de Naruto. Avanzando hacia la torre, el objetivo final de todos es la torre, no hay necesidad de perder el tiempo. Aunque solo quedaba el doble, era más que suficiente para tratar con la gran mayoría de personas en este examen. Después de todo, este es un doble con la memoria ontológica de Naruto, siempre que no se encuentre con el bolsillo anterior y otro tipo con fuerza oculta, con Sasuke Sakura, incluso si no puede ganar, puede notificar al cuerpo para que vuelva a tratar. Con eso, sin embargo, el cuerpo de Naruto no se movió por mucho tiempo antes de descubrir el primer equipo de objetivos y la matanza estaba a punto de comenzar. Naruto no tardó mucho en encontrar el primer conjunto de objetivos, el símbolo del cuidador, que era el trío Shinobi de la aldea Kiride. El hecho de que no sea un ninja de Konoha es muy satisfactorio para Naruto. Después de todo, con su estado actual, matar al ninja de la aldea a voluntad debe tener un impacto muy malo, y es muy probable que haga que Konoha alcance un alto nivel. Vuelvan a levantar la guardia contra él. Definitivamente este no era el resultado que quería, la fuerza actual de Naruto no había sido restaurada en Konoha, quien podía luchar solo y tenía una gran cantidad de personas fuertes. La mejor opción es ser un buen niño y recuperar rápidamente las fuerzas dentro del límite. Naruto estaba seguro de que no había otras reacciones de presión espiritual a su alrededor, y aún así tuvo cuidado de usar Kuguan para esconderse. En lugar de elegir usar el cuchillo cortante, sacó el Kunairi, después de calcular la distancia, instantáneamente lanzó una mancha para lanzar un ataque sorpresa. ¿Eliges tomar la iniciativa de atacar o acelerar y diseñar una emboscada trampa de antemano? Creo que está bien tender una emboscada alrededor de la torre y elegir tipos que parezcan más débiles o que estén gravemente heridos en el arranque. Estoy de acuerdo. Las cabezas de los tres Miss Ninja mantuvieron la apariencia de comunicarse por un segundo y rodaron al suelo al mismo tiempo. Naruto recogió las almas de los tres y buscó el pergamino del libro del cielo en el cuerpo de una persona, murmurando para sí mismo. Es realmente mala suerte, pero no importa. Pero dando un paso atrás, con este libro del cielo, no hay necesidad de preocuparse por Sasuke y Sakura, incluso si hay una situación en la que te arrebatan el pergamino de tu escuadrón, no importa. Por supuesto, Naruto había pensado en ponerse el pergamino del libro del cielo del escuadrón sobre sí mismo para que no hubiera ninguna situación que le fuera quitada. Pero todavía me preocupaba que hubiera circunstancias especiales, y si entregaba el pergamino, al menos salvaría mi vida. Además, el pergamino del escuadrón está colocado sobre Sasuke, y con sus habilidades para cooperar con el doble de Naruto, no habrá problemas. Por ahora, lo único que puede hacer que Naruto tenga miedo del segundo examen es que los dos tipos que ocultan su fuerza no deberían tener tanta mala suerte, y el segundo examen simplemente comenzó a chocar con ellos. Naruto también tomó a Kumu de los tres ninjas de la niebla, para que cuando más tarde llevara a cabo el asesinato, pudiera culparlos para confundir al público. Existen algunas diferencias en el uso de kunai en cada aldea, incluido el kunai utilizado por un pequeño número de personas, y también existen diferencias especiales. Naruto también quería usar esto para distorsionar el curso de las cosas. Debido a que estas personas deben morir, necesita más almas para usarlas como alimento para fortalecer el cuchillo cortante. Pero al modificar el desarrollo de la historia, puedes dejar una impresión relativamente buena en los demás sin obtener el mismo resultado. Después de simplemente deshacerse de los rastros que dejó, Naruto se dispuso a encontrar el siguiente equipo. Pero tan pronto como dio un paso, su propia voz sonó en sus oídos. Vuelve rápido, el tipo que esconde su fuerza ha llegado a la puerta, su objetivo es nuestro escuadrón, no es como si hubiera venido por el pergamino. Esta transmisión es el doble de Naruto, que utiliza el 77 Tensisora del Camino Bound, que es un camino fantasma que transmite mensajes a personas específicas a través de la red de generación de presión espiritual. Naruto se conoce a sí mismo, y poder obligar al doble a gastar presión espiritual a toda costa, usando esto para contactarse consigo mismo, debe ser un peligro potencial que supera con creces las expectativas. El corazón del sur, la pupila del norte, las yemas de los dedos del oeste, los dedos de los pies del este, se reúnen con el viento, ahuyentan la lluvia y persiguen a los pinzones con los 58 del camino. Naruto utilizó decisivamente el camino del fantasma de seguimiento para bloquear la presión espiritual de Sasuke para posicionarse. La distancia no es corta, incluso si se apresura a toda velocidad, tomará mucho tiempo, pero esta distancia usa mil serpientes antiblancas para moverse y el consumo de presión espiritual es demasiado grande. Originalmente, la actual situación de apogeo no podía garantizar una situación uno a uno, y un tipo de ese nivel era golpeado constantemente, y mucho menos una situación en malas condiciones. Al final, Naruto aún decidió apresurarse, confiaba en el juicio del otro, si la muerte del doble desaparecía, el recuerdo volvería a su lado, lo que significa que el otro lado todavía insiste. Naruto se movió a gran velocidad, rezando en su corazón para poder aguantar un poco más. El tiempo retrocede en el tiempo hasta la perspectiva de un escuadrón de tres personas un poco anterior. Encontré un pequeño episodio, había un ninja de Rain y de Envillaje que quería acercarse sigilosamente al equipo solo, pero fue detectado por el doble Naruto por primera vez, y ordenó a Sasuke y Sakura, sometiéndose fácilmente entre sí. Después de torturar y registrar a Yushinobi, se determinó que el pergamino no estaba sobre él y, después de esperar mucho tiempo, ningún miembro del equipo acudió al rescate. Después de que el doble Naruto terminó la marca, propuso dejar a la persona aquí, y los tres continuaron su camino. Este no es el cambio repentino de Naruto, principalmente debido al progreso continuo del examen Naka Ninja. Naruto no tiene prisa por preparar el contenedor con anticipación, pero el avatar ayuda a recolectar el alma y solo puede hacer marcas y otros cuerpos por venir. Cosechar. En un instante, un fuerte viento se desató instantáneamente, y el movimiento y la vista de las tres personas que soplaban fueron bloqueados, y todos se escondieron detrás del tronco del árbol más cercano por primera vez. Obviamente, esto fue un fuerte viento liberado artificialmente, y el doble Naruto maldijo en secreto por un descuido, debería haberlo pensado hace mucho tiempo. La presión espiritual es incluso más poderosa que la de Kakashi, ¿cómo puede el método de ataque ser tan único y es posible una amplia gama de ninjutsu más allá de su rango de percepción? En el momento en que terminó el fuerte viento, el doble Naruto estaba listo para tomar a Sasuke y Sakura y escapar. La figura alta y delgada que vestía una capa apareció frente a las tres personas, sintiendo la poderosa presión espiritual, no un doble o una ilusión, sino un hombre sólido y fuerte parado frente a él. ¡Qué suerte! Tomaste el libro del cielo, ¿verdad? Da la casualidad de que tengo el libro de la tierra en la mano, así que comencemos la batalla de los pergaminos. El ninja que llevaba una frente de ninja de hierba se tragó el libro de la tierra que tenía en la mano como una serpiente devorando comida. El pergaminó del grosor de la muñeca de alguien se deslizó directamente desde la garganta hasta el abdomen, haciendo que las tres personas que miraban sintieran levemente ganas de vomitar. No mires, corre. Naruto les gritó a Sasuke y Sakura a su lado. No puedes huir, pero haré lo mejor que pueda. Con las palabras de Kusanagi, una fuerte intención asesina se apoderó de los tres. Ongdou miró los tres cadáveres irreconocibles frente a él y su rostro estaba extremadamente mal. Sus rostros han sido disueltos, parece que la otra parte oculta deliberadamente las identidades de estas tres personas, de acuerdo con sus identidades Kusanagi, encontramos a las tres personas que coinciden con sus identidades en el archivo, que es la foto cuando solicitaron el examen Songnin. Ongdou tomó la foto de la otra persona y con solo una mirada, determinó que había visto a tres personas al comienzo del examen. Pensando en el maestro de este ninjutsu, Reddou gritó apresuradamente. Date prisa e informa Naruto-sanma, solicita refuerzos de las dos partes oscuras de la mano, iré tras ellos ahora. La poderosa aura asesina hizo que Sasuke y Sakura repentinamente cayeran en alucinaciones, sintiendo como si sus cuerpos fueran cruelmente destrozados el uno por el otro. Sakura se sentó sin fuerzas en el suelo y Sasuke vomitó directamente, solo el doble permaneció impasible. Se puede decir que este nivel de intención asesina es pediátrico en comparación con la monstruosa intención asesina de Yamamoto Motoyanagi Shigekoku después de matar a Jingle Chunsui. El doble Naruto de repente se sintió mal, la presión espiritual del chico frente a él era mucho más fuerte que la del bolsillo, pero naturalmente no tenía la idea de golpearlo con fuerza. Justo cuando las cejas de la otra parte se fruncieron levemente, sintiéndose extraño ante la actuación indiferente del doble Naruto. Una monstruosa intención asesina lo envolvió por completo, como si estuviera en un purgatorio sin fin envuelto en llamas, y el mundo entero estaba cubierto de cadáveres negros chamuscados, que exudaban descaradamente una intención asesina hacia él. Y en la fuente de esa intención asesina había un anciano envuelto en llamas ardientes. Los cielos y la tierra estaban cenicientos, y vagamente podía oír al hombre decir esto. Con solo agitar suavemente la espada en su mano, era como si fuera a quemar todo en el mundo. Era como si sintiera que su cuerpo moría rápidamente, convirtiéndose en cenizas en esa llama ardiente. Pero todavía estaba vivo, respiraba aire con avidez y por un momento no pudo decir lo que acababa de experimentar. ¿Podría ser que fuera solo la intención asesina que exudaba Naruto, y ese tipo de persona fuerte realmente existía? Aprovecha el momento en que la otra parte se ve afectada por la intención asesina. 21 de Bone Roll, Red Smoke. El doble Naruto liberó decisivamente el humo rojo, y el humo denso brotó instantáneamente, cubriendo firmemente toda esta área. Rápidamente agarró a Sasuke y Sakura a un lado y rápidamente acortó la distancia. Esa persona no tiene una paciencia normal, al igual que ese bolsillo, esconde su fuerza, y el nivel más bajo es la paciencia superior. El doble Naruto rápidamente explicó la situación actual a Sasuke y Sakura. El más bajo es el Shinobi superior. El rostro de Sakura de repente se puso pálido. Incluso tienes que escapar, él es más fuerte que el Saibu anterior. Sasuke apenas recuperó el ánimo, se limpió la suciedad de las comisuras de la boca y preguntó. En la impresión de Sasuke, esta fue la primera vez después del cambio de Naruto que eligió ir cuando se encontró con un enemigo. Es mucho mejor que no cortar. El doble Naruto respondió rápidamente. ¿Qué truco tan divertido, psíquico? Orochimaru se mordió el dedo y le cortó el brazo para liberar magia psíquica. Incluso a través del humo, era obvio que algo enorme apareció detrás. Una serpiente gigante apareció instantáneamente a sus pies, abriendo su boca ensangrentada para expulsar el humo el instante. El doble Naruto sintió la presión espiritual de la serpiente gigante y sus cejas no pudieron evitar arrugarse. Originalmente, solo una persona, ya era un dolor de cabeza, y era posible convocar a ese ayudante. Y los compañeros de su lado, sin importar cuánto poder de combate tuvieran, ni siquiera se recuperaron de la intención asesina en este momento. El doble Naruto pensó rápidamente, esperando encontrar una manera de romper el juego. El tamaño de ese tipo es demasiado grande, y es realmente difícil que un camino roto de secuencia baja lo amenace, pero si un camino roto de secuencia alta, como un ataúd negro que canta, y mucho menos como lidiar con la brecha en el canto, ahí definitivamente no hay manera de cuidar de esa persona. Ludo blanco y negro, 22 puentes, 66 coronas con huellas, trueno lejano, púas, regreso a la tierra, emboscada nocturna, mar de nubes, cola azul pinta el Kaiyuan y vuela directamente hacia el cielo, los 70, 7 del Vound Road el cielo está vacío. Liberar inmediatamente el pabellón celestial Voidluo para informar al cuerpo era la única forma que se le ocurría ahora. Aunque también es un cielo celestial que se puede liberar rápidamente, pero hay un enemigo tan poderoso frente a él, la presión espiritual aún se puede salvar. El doble Naruto se detuvo abruptamente, se volvió para mirar al tipo que estaba parado en la parte superior de la gran serpiente y les dijo a los dos. Ustedes escapen, si no pueden continuar el examen debido a su lesión, estaré muy preocupado. No me detengas aquí. Espera Naruto, ¿qué vas a hacer? ¿No intentarías lidiar con él tú mismo, verdad? Sakura preguntó un poco aturdida. Como si hubiera tomado una decisión, Sasuke respiró hondo y dijo. Olvídalo, no queremos el pergamino, déjanos ir. Dicho. Luego de eso, sacó el pergamino y estaba a punto de tirárselo a la otra parte, pero fue detenido por Naruto. Es inútil, no lo intentes, la disparidad de fuerzas es demasiado grande, incluso si se la dan, no es necesario que cumpla el acuerdo. Dijo el doppelganger Naruto a la ligera. Es realmente inteligente, no necesito aceptar tu trato, mientras te mate, todo sobre ti, incluido este pergamino, naturalmente será mi posesión. El carruaje atronador el hueco de la rueca esta cosa tiene luz. Uno está dividido en seis, sesenta y uno de los caminos seis barras de luz. El doble de Naruto cantó rápidamente y seis enormes rayos de luz salieron disparados, penetrando instantáneamente su cuerpo. No hay sellado, sino una técnica que se libera mediante el canto, es una esclavitud. Es gracioso. Después de un breve momento de asombro, habló. ¿Por qué estás todavía atónito? El doble Naruto miró a los dos indiferentes y dijo enojado. De repente, varias pitones gigantes aparecieron a los pies del doble Naruto, queriendo envolverlo con su cuerpo, y sacó el kunai para matarlo fácilmente. Pero al mismo tiempo que saltaba para atacar, Orojimaru estiró su larga lengua para atar al doble Naruto y la levantó frente a él. ¿Qué? El doble Naruto también se sorprendió cuando vio esta técnica por primera vez. Acabas de controlar mi cuerpo y mi cabeza aún puede seguir moviéndose. Orojimaru estiró su larga lengua y levantó al doble Naruto en el aire, todavía capaz de hablar con normalidad. Atacar con la lengua no es una buena opción. Dijo el doble ganger Naruto a la ligera. Sí, no lo creo. Orojimaru sonrió. Camino roto once, truenos y relámpagos. El rayo siguió la lengua enredada y rápidamente pasó al cuerpo de la gran píldora serpiente. Orojimaru se comió el dolor y arrojó al doble Naruto al aire, mientras le ordenaba a la gran serpiente. Ve y cómelo por mí. Él. La gran serpiente abrió su boca sin fondo y estuvo a punto de tragarse a Naruto en el aire. Justo cuando la boca de la serpiente estaba a punto de cerrarse, el doble Naruto gritó de lado. Ve. ¿Cuánto tiempo vas a estar aturdido? Todavía estoy aturdido por hacer algo. Al mismo tiempo, la gran píldora de la serpiente se liberó de los grilletes de la prisión ligera de seis empleados, y la gran píldora de la serpiente le torció el brazo y dijo. Esta técnica también ha sido levantada, parece que está realmente muerto, pero yo todavía estoy muy interesado en esta técnica. Naruto, Sakura parecía haber perdido el alma, desplomada en el suelo incapaz de moverse, dos líneas de lágrimas corriendo por sus mejillas. Sasuke hizo lo mismo, una lágrima cayó, un sentimiento de responsabilidad brotó de su corazón y el ojo sharingan que era prueba de Uchiha se abrió lentamente. Un okatana incomparablemente enorme apareció de repente en el aire, cortando hacia la posición de tres pulgadas de la serpiente gigante psíquica. La enorme cabeza de la serpiente fue cortada y rodada al suelo en un instante, el cuerpo de la serpiente gigante se retorció salvajemente con todas sus fuerzas y la sangre roja brotó de la fractura y se convirtió en una lluvia de sangre. Los ojos de todos miraron y de repente aparecieron en Naruto, quien estaba bloqueando a Sakura frente a Sasuke con una máscara en su rostro. Naruto. Sakura murmuró, no te lo dieron simplemente. Una serpiente Orochimaru saltó de la cabeza de la serpiente, miró a Naruto frente a él con una máscara y miró su ropa limpia. Entonces ese es el caso, el que acaba de hacer ahora es realmente un doble. Doble. Sasuke también estaba atónito, solo por su actuación de ahora, no sospechaba que era el doble de Naruto y no el mismo. Naruto sacó el pergamino que acababa de sacar de su bolsillo y se lo arrojó a Sakura a un lado, explicando. Empecé a pensar que sería mucho más rápido moverme por separado y que podrías hacer más ejercicio. Sakura miró el pergamino en su mano con un poco de lentitud, no podía creer que justo después de unos momentos, Naruto ya había capturado un pergamino y había regresado aquí. Naruto guardó lentamente el cuchillo cortante en su funda, desconfiando de los movimientos de la gran píldora de serpiente, y continuó hablando. Es solo que no esperaba que el examen apenas comenzara y este tipo de tipo me atacara. El Naruto principal todavía quiere ganar más tiempo para recuperarse, ya sea por la prisa de ahora o por el golpe que acaba de usar con el cuchillo cortante, además del camino fantasma que usó con el doppelganger, también es mucho consumo juntos. Cuando Naruto desapareció, se enteró de todo sobre el asunto a través de los recuerdos del doble. Estaba claro que lo que ahora tenía frente a él eran dos opciones, luchar o huir. Pero estas dos opciones no son 100% seguras, e incluso si elige escapar, es posible que Naruto con dos personas no pueda escapar. Y si eliges luchar de frente, este tipo de oponente no debe escatimar esfuerzos para atacar con todas sus fuerzas, entonces, si fallan, no habrá mucha fuerza extra para escapar. Incluso si escapó por suerte y tuvo éxito, bajo los efectos secundarios del préstamo de energía, no podría usar la presión espiritual durante mucho tiempo en el futuro. Orochimaru tampoco tenía prisa, Naruto le había traído tantas sorpresas que incluso estaba esperando con ansias su próximo movimiento. Entonces lo vas a ver de esa manera. Sigue así, tal vez te mate algún día. Naruto miró a Orochimaru y dijo. Orochimaru se rió dos veces. Entonces preferiría ver tu lucha final. Teniendo visto el ataque de Naruto hace un momento, no sintió que con su nivel, hubiera una manera de escapar de su palma. Naruto levantó a Sakura a un lado y le dijo. Hazme un favor para derrotar a este tipo. Sakura preguntó con cierta preocupación. ¿Qué ayuda? ¿Realmente puedes vencerlo, HMM? Al mismo tiempo que ella preguntó, Naruto instantáneamente la besó. De repente, las pupilas de Sakura se contrajeron repentinamente, su cerebro se quedó en blanco y el pergamino en su mano se deslizó al suelo. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Naruto lo besó a la fuerza. Sakura ya estaba confundida en ese momento, y el desarrollo de las cosas era algo que no podría haber adivinado de todos modos. Sasuke a un lado también fue inesperado, su boca se abrió levemente y miró la escena frente a él con asombro. Naruto dejó de moverse por un momento, sintiendo los nudos que se movían rápidamente y el sueño en su cuerpo. Sakura jadeó y señaló a Naruto, sonrojándose y gritando. Tú, tú, ¿tú qué estás haciendo estúpido? Dije que necesitaba tu ayuda, y si quieres derrotarlo, tu ayuda es indispensable. Naruto miró a Sakura y dijo seriamente. Cuando es ahora, estúpido, ¿todavía estás de humor para decir cosas tan estúpidas? Sakura se burló, limpiando los filamentos de las comisuras de su boca. Naruto se volvió para mirar la gran píldora serpiente que observaba con la barbilla y dijo. Ha pasado mucho tiempo, ahora es el momento de enviarte en camino. Oh. Naruto comenzó sus preparativos finales, primero sacando el cigarrillo en su bolsillo, encendiéndolo y dando una calada fuerte, usando su poder para pedir prestado, y luego pasando su mano derecha por su rostro, y una máscara blanca apareció en su rostro. Instantáneo. Finalmente, con la baja apertura de Naruto, la presión espiritual en su cuerpo fluyó salvajemente, convirtiéndose en un camino fantasma comprimido de alta concentración, envolviéndose alrededor de sus hombros y espalda como el viento, y la ropa de sus brazos y espalda se rasgó instantáneamente. Aunque Orochimaru no entendía lo que Naruto había hecho, podía sentir que era una energía muy similar a la prisión ligera de seis bastones que acababa de tener, pero la forma y la intensidad de la presentación eran muy diferentes. Aunque la información original mencionaba que Naruto había aprendido muchas técnicas novedosas, otra cosa era experimentarlo él mismo. Entonces sintió cada vez más curiosidad por Naruto, pero desafortunadamente esta vez él no era el objetivo principal. En el momento en que Orochimaru estaba pensando, Naruto salió del tronco del árbol bajo sus pies y se rompió en respuesta. Al momento siguiente, Naruto ya había aparecido frente a los ojos de la gran píldora serpiente, y sus puños cerrados estallaron instantáneamente, apuntando a la cabeza y el corazón de la gran píldora serpiente. La voz profunda de Naruto sonó. Huesos dobles. El enorme poder destructivo de los dos huesos destrozó todo el cuerpo de la gran píldora de la serpiente y los fragmentos del cuerpo salpicaron por todas partes. Y el gran árbol detrás de él se derrumbó con un estruendo, y los animales circundantes huyeron a toda prisa con un aura aterradora. Los fragmentos del cuerpo incluso cayeron a los pies de Sasuke y Sakura, y los dos miraron fijamente a Naruto que estaba mirando a su alrededor. Si Sasuke no hubiera abierto el Sharingan, no habría forma de ver los movimientos de Naruto, al igual que Sakura, pero escuchó dos ruidos fuertes y sus ojos no pudieron seguir el ritmo de los movimientos de Naruto después de varias capas de fortalecimiento. Ningún alma lo sintió. Naruto les gritó a los dos. Ese tipo no está muerto. Orochimaru emergió de la mitad del cuerpo de Sasuke, cubierto de una repugnante mucosidad, y sin esperar a que los tres reaccionaran, su cuello se estiró como si hubiera comido fruta de caucho y mordió el cuello de Sasuke. Oh, como Uchiha, no deberías ser solo una audiencia, buscar mi gran píldora serpiente, solo yo puedo darte el poder que deseas. Cuando Naruto movilizó las pocas presiones espirituales restantes y atacó la gran píldora de la serpiente, su figura ya se había fusionado con el entorno y rápidamente huyó. No te preocupes por el pequeño fantasma de nueve colas, el ataque de ahora es bastante hermoso, pero desafortunadamente no funcionó para mí. Si no fuera por el tipo desagradable que se acerca, todavía quiero jugar más contigo. El sonido de una gran pastilla de serpiente vino del bosque. Mirando a Sasuke con dolor, Naruto arrojó un volteo blanco para hacerlo desmayarse. Esta es la primera vez que Naruto vino a este mundo, perdió su mano, su cuerpo quedó destrozado y pudo recuperarse en poco tiempo, lo que le hizo pensar en los dos científicos de Green Reaper, Nirvana y Salapoyo. No es un fracaso, al final Naruto no ha recuperado completamente sus fuerzas, si está en plena floración y aniquila directamente toda el área, no cree que Orochimaru aún pueda resucitar, pero simplemente eligió el movimiento equivocado. Naruto miró a Sasuke, que estaba en coma y su cuerpo todavía se movía ligeramente, y trató de tratarlo con un camino de retorno, es decir, una especie de camino fantasma curativo, pero no hubo ningún efecto particularmente obvio. Aunque Sakura no sabía qué tipo de respuesta usó Naruto, pudo ver claramente que probablemente estaba revisando o tratando a Sasuke, y preguntó con cierta preocupación. ¿Cómo está Sasuke? Naruto sacudió la cabeza, miró la marca del hechizo en el cuello de Sasuke y dijo. Mi método de tratamiento no ha funcionado, parece que no es un simple envenenamiento. ¿Morirá Sasuke? Lo más probable es que no, según lo que dijo el tipo, no parece estar tratando de matar a Sasuke, por supuesto, sus palabras pueden no ser creíbles. Naruto se tocó la barbilla y analizó. El conflicto con Orochimaru, junto con la apariencia actual de Sasuke, trastocó por completo los planes de Naruto. Sin mencionar que ahora la presión espiritual de Naruto se ha vaciado básicamente por completo, y el resto ni siquiera es suficiente para liberar un camino fantasma, y bajo la influencia del préstamo de poder, la situación de no poder restaurar la presión espiritual normalmente durará por un día. Incluso si se utilizan medios especiales para restaurar la pieza, siempre que no haya pasado el tiempo de penalización por este préstamo, se disipará rápidamente en poco tiempo. No es que Naruto no pueda luchar sin Spirit Press, es solo que perdió la gran oportunidad de cosecha del segundo examen. Junto con la apariencia actual de Sasuke, es imposible actuar por separado. Si Sasuke resulta gravemente herido o asesinado por alguien así, el segundo examen fracasará por completo. Cuanto más pensaba Naruto en ello, más se molestaba, y luego de prepararse para el examen, investigaba cuál era la situación de este tipo llamado Orochimaru, y se atrevía a obstaculizar sus buenas obras. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Naruto miró los dos pergaminos de Tenji en el costado y dijo. Primero recorta temporalmente, observa la situación de Sasuke, la batalla acaba de usar demasiada fuerza, mi cuerpo también necesita descansar, no te preocupes por las preguntas del examen por el momento. Siendo así, el número de pergaminos es fijo. Naruto levantó sus manos hacia su pecho, pudo ver que estaba temblando levemente, el golpe de ahora casi exprimió el límite de su cuerpo actual, aunque no fue una lesión, pero debido a un uso tan sobrecargado, todavía necesitaba un cierto cantidad de descanso. Sakura también observó esta situación y preguntó suavemente. ¿Estás bien? Está bien, es solo que si no puedes pelear como antes, probablemente estarás débil por un día, pero está bien protegerte, dijo Naruto, apretando los puños, estás tan preocupado por mí. Estúpido, ¿quién se preocuparía por ti? Sakura giró la cabeza con arrogancia. Si realmente estás preocupado por mí, bésame ahora y podrás recuperarte más rápido. Dijo Naruto y señaló su mejilla. Sakura de repente recordó lo que pasó hace un momento, y su rostro se puso rojo por un momento, pero por alguna razón, no se resistió tanto como antes, pero abrió la boca y preguntó. ¿Eres tan poderoso en este momento? ¿Es realmente debido a mi relación? En ese caso, si no tenemos cuidado, todos moriremos en sus manos, no es necesario que te mienta. Naruto también dejó a un lado su expresión coqueta y dijo con seriedad. Sakura pensó con calma, este era efectivamente el caso en ese momento, si no fuera por Naruto, los tres habrían sido asesinados por Orochimaru. Bueno, esta vez te perdonaré por el momento y no lo permitiré la próxima vez. Si lo vuelves a encontrar la próxima vez, ¿no estará bien tener una situación tan peligrosa que amenace tu vida? No. Sakura sostuvo su pequeño cofre y miró a Naruto con enojo y dijo, al menos estoy de acuerdo primero. En esta vez, Naruto sacó un tiro rápido y atravesó la cabeza de una ardilla no muy lejos. También al mismo tiempo, el detonador detrás de la ardilla explotó instantáneamente. ¿Qué? Sakura se sorprendió y Naruto gritó en esa dirección. Sal, puede ser que creas que puedes derrotarme con este pequeño truco y estás realmente subestimado. Él. Tres Otovi aparecieron frente a Naruto y Sakura, y Todd vendado habló. Lamento que nuestro objetivo original fuera Sasuke, pero no parece que estés en muy buen estado, ¿verdad? Sark también se hizo eco. Antes era tan arrogante, ahora parece que solo queda una boca, ¿verdad? Mátalos directamente, no digas tonterías con él. Al escuchar esto, Naruto sonrió y se burló. Inténtalo, espero que no pidas piedad cuando te mate. Usted chico. Naruto salió lentamente y le explicó a Sakura detrás de él. Mira a Sasuke, no dejes que aprovechen la oportunidad para atacar furtivamente, si Sasuke muere, estaré muy preocupado. Todd pensó por un momento, todavía temiendo la fuerza de Naruto, detuvo a Sark, que quería atacar, y dijo en voz baja a las dos personas que lo rodeaban. No se preocupen, usaré mi habilidad para sorprenderlo primero, probar su realidad. Estás a cargo del soporte de forma remota. Sark y Gina sintieron suavemente cuando escucharon esto. Mirando a Todd corriendo hacia él, Naruto simplemente se quedó quieto, tocó el mango del cuchillo con su mano derecha y dijo a la ligera. Muy cauteloso, es mejor ir juntos, también ahorro algo de fuerza. Todd corrió frente a Naruto, listo para agitar su brazo derecho especial. Un tipo como tú, soy suficiente para uno. Su brazo derecho atacó como esperaba, reemplazado por un dolor punzante. Todd. Tus manos. Solo entonces Todd se dio cuenta de que le habían cortado el brazo derecho de hombro a hombro y que la sangre brotaba al suelo. ¿Qué haces aturdido, cortando el cielo? Zack rápidamente dio un paso adelante y levantó las manos para desatar una ola cortante hacia Naruto, listo para ayudar a Todd a cubrirse. Pero Todd se quedó como si no pudiera oír. Naruto sintió la situación general de la ola cortante y fácilmente esquivó el alcance del ataque de lado. Jin también aprovechó este tiempo para recuperar a Todd, pero quien había intentado tocar el cuerpo de Todd, su cabeza se cayó. Resultó que con la puñalada de hace un momento, Naruto le cortó no solo el brazo derecho, sino también la cabeza. Koto y Sarp quedaron atónitos al mismo tiempo, solo una cara, ni siquiera vieron la acción de Naruto de sacar el cuchillo, lo que causó un gran impacto en sus corazones. Naruto también usó esto para desatar la intención asesina, destruyendo aún más sus espíritus. Sarp obviamente fue destruido por sus sentidos, y desató una ola cortante indiscriminadamente hacia Naruto que caminaba hacia él, completamente incapaz de causarle un daño sustancial. Naruto miró hacia abajo con indiferencia, se desplomó sobre Zack, quien se desplomó y rompió a llorar. Volumen, el pergamino es para ti, por favor no mates, Sal. Una mano temblorosa estaba a punto de sacar el pergamino de su cuerpo, y su cabeza ya se había deslizado de su cuello. No había presión espiritual para matar personas con una espada, por lo que Naruto no pudo evitar recordar que hace miles de años, solo confiaba en una persona y un cuchillo, del Distrito 80 de Bailiusul Street, asolado por la hambruna, Genji, todos los camino a la jornada del undécimo equipo. El enorme impacto mental provocado por la muerte de los dos compañeros de equipo, junto con la erosión de la intención asesina de Naruto, Jin ha perdido el control de su cuerpo. Al mirar el protector de la frente en la cabeza, Naruto pensó que después de que Orochimaru renaciera, el protector de la frente en su cabeza también cambió de Kusanagi a Otonobu. Naruto extendió la mano y pellizcó su esbelto y rubio cuello, y dijo fríamente. ¿Conoces a un chico llamado Orochimaru? Koto no respondió a la pregunta de Naruto, solo murmuró con una mirada en blanco en sus ojos. No, no me mates. Naruto presionó su cabeza cerca de su oreja y dijo con una voz que solo ellos dos podían escuchar. Normalmente no mato mujeres, pero no creas que el examen terminará, te trataré, Koto. Su espíritu estaba feroz cuando escuchó esto, e inconscientemente protegió su cuerpo y dijo ansiosamente. Yo, acabamos de recibir una orden de Orochimaru-sama de matar a Sasuke, y no sé nada más. Naruto observó la expresión de Koto, que en general era cierta en este estado mental, y luego preguntó. Entonces, para cambiar la pregunta, ¿qué más sabes sobre Orochimaru? La cabeza de Koto se sacudió como un cascabel, no, Orochimaru-sama no es accesible para un personaje como yo. Pero sí, un tipo que ni siquiera es un ninja chino no debe ser un miembro importante, y se estima que es solo un peón que puede descartarse a voluntad. Ahayin no pudo evitar hablar. Naruto lo sintió, la elasticidad del pico de nieve en su mano, el toque suave no fue suficiente para estimular algo de presión espiritual, y las pocas presiones espirituales, no había forma de mantenerlas, y se disipó rápidamente. Efectivamente, fue necesario esperar hasta que pasara el tiempo para castigar el préstamo de energía. Naruto dejó de tocar el arpa, recogió las almas de Toti Sarki y se preparó para descansar. ¿Quién iba a saber que en ese momento, otra figura cayó en esta zona? Naruto miró a Xiaoli, que apareció de repente, y se burló con una expresión de disgusto. ¿Por qué no recuerdas la lección la última vez y te atreves a venir solo? Tu maestro no puede salvarte aquí. A pesar de, él lo dijo, después de todo, era de la misma aldea, además ahora que la presión espiritual no ha sido restaurada, no es conveniente lidiar con las huellas, Naruto todavía no considera la mano de la muerte. Es realmente cruel. Obviamente, mientras consigas el pergamino, ¿por qué los mataste? Xiaoli cuestionó a Naruto. Naruto miró al tonto con una mirada en sus ojos y se burló. Idiota, estas personas no son la gente de Konoha, a quien finges ser hipócrita para mostrarle aquí. Un tipo como tú es demasiado peligroso, si Sakura se queda contigo solo quedará implicada. Dijo Xiaoli y adoptó una postura para moverse. Sakura. Naruto estaba atónito, no debería gustarte Sakura, ¿verdad? Sasuke. La exclamación de Sakura llamó la atención de los dos. Vi a Sasuke saltar bruscamente, exudando un aura especial por todo su cuerpo, y la superficie de su piel estaba llena de marcas de hechizos parecidas a renacuajos. Naruto pudo sentir de un vistazo que su estado estaba mal, incluso la presión espiritual estaba obviamente desordenada y su cuerpo parecía estar afectado por el sello del hechizo. Sasuke. ¿Es así como se siente el poder? Es una buena sensación fluir de tu cuerpo, murmuró Sasuke mientras observaba la marca del hechizo en su brazo. Naruto miró la mirada de Sasuke, un poco diabólica, y por alguna razón de repente pensó en desdibujarse. Sasuke levantó la cabeza y miró a Xiaoli, la expresión de su rostro gradualmente se volvió feroz y sus emociones de repente se excitaron. Apretando los dientes, abrió la boca y rugió. ¿Eres tú otra vez? En realidad te atreves a aparecer frente a mis ojos, quiero que sepas el precio de humillar el nombre de Uchiha. Con el rugido de Sasuke, la marca del hechizo en su cuerpo pareció cobrar vida y estaba a punto de extenderse por todo su cuerpo. Xiaoli obviamente no esperaba que esto sucediera ahora, y desconfiaba de Sasuke que corría hacia él. Cuando estaba solo unos metros más cerca de Xiaoli, el rápido sello en su mano liberó el arte de la bola de fuego Ao, y la furiosa sombra de fuego se inclinó instantáneamente, y Xiaoli decidió retirarse rápidamente para evitar su borde. Pero más allá de las expectativas de Xiaoli, Sasuke realmente atravesó las llamas para atacarlo a pesar de que las llamas de la bola de fuego de Ao aún no se habían disipado. Sasuke golpeó una rodilla voladora y golpeó directamente el abdomen de Xiaoli. Con gran fuerza, la cabeza de Xiaoli estaba mareada y, sin esperar a que reaccionara, el ataque de Sasuke se produjo nuevamente. Sasuke agarró el cuello de Xiaoli, tiró con fuerza hacia abajo y, al mismo tiempo, otra rodilla golpeó la barbilla de Xiaoli. Este golpe debido a la fijación, la enorme fuerza lanzó directamente a Xiaoli al aire. Una mezcla de dientes y sangre salió de su boca, y cuando Xiaoli aterrizó, pisó pesadamente su espalda. Sasuke dijo con una sonrisa cruel en su rostro. ¿Qué pasa? ¿No crees que eres fuerte? Sasuke se giró para mirar las piernas de Xiaoli y le pisó pesadamente los tobillos, y Xiaoli se lamentó con lágrimas en el rostro. Son estas piernas las que te hacen sentir orgulloso, ¿verdad? Son estas piernas las que te dan la confianza para provocar y blasfemar a Uchiha, ¿verdad? Vaya, ahora que no existe, ¿qué tiene de malo que haga esto? ¿No te atreves a resistirte? Date prisa, muévete, déjame ver tu apariencia arrogante. Después de pisar las piernas de Xiaoli, todavía no se detuvo y continuó pisando la espalda de Xiaoli uno por uno. Naruto frunció el ceño y miró esta escena, demasiado similar, demasiado similar a la imagen borrosa, no hay ninguna duda, debe haber algo mal con la cordura de Sasuke ahora, como si una emoción negativa que había sido reprimida durante mucho tiempo detonara repentinamente. Las pupilas de Sakura se abrieron, incapaz de creer que Sasuke de repente pudiera volverse así. Mirando a Xiaoli, que había dejado de hablar, si lo dejaba pasar, Sasuke realmente lo mataría. Naruto apareció junto a los dos, su cuchillo cortante bloqueó oblicuamente los pies de Sasuke y recordó, está casi bien, realmente va a morir si continúas. Sasuke no tenía nada, levantó la cabeza y miró a Naruto, luego pisó el cuchillo con mayor fuerza. Sintiendo la fuerza proveniente de la empuñadura, Naruto también pudo afirmar que el aumento de Sasuke debido a esto fue bastante objetivo. La voz de Naruto también se calmó y habló solemnemente. Lo diré de nuevo, detente de inmediato. Es ridículo, ¿qué hay de malo en matar? Eres el menos calificado para hablar de mí. Una mueca de desprecio apareció en el rostro de Sasuke. Naruto agarró a Sasuke por el cuello, realmente furioso. Idiota, no digas que matar gente es tan simple, mata a la misma aldea casualmente sin importar las consecuencias y dame tu cerebro de cerdo para pensar en las consecuencias. Sasuke hizo una pausa de repente, como si pensara en las palabras de Naruto. ¿Has pensado en cómo soportar la ira de las personas relacionadas con este tipo idiota, con la forma en que ni siquiera piensas normalmente ahora? ¿Hay alguna manera de lidiar con Shanknin? Sobríeme. La razón por la que Naruto intentó escapar es porque la trama de Wandao no está escrita así. Y su identidad también es la protagonista, como decirlo debería ser un pequeño plus, aunque obviamente no es el protagonista de la línea de sangre caliente. Al ver el cambio de expresión de Sasuke, Naruto continuó actuando, apretó más el cuello de Sasuke y presionó su cabeza. Mirando fijamente los ojos mortales de Sasuke, dijo solemnemente palabra por palabra. Ese Sasuke que quiere derrotarme no debería ser un pobre gusano que ni siquiera puede controlar sus propios pensamientos. Sasuke de repente se cubrió la cabeza y dio unos pasos hacia atrás, la marca del hechizo en su cuerpo desapareció rápidamente. Al final, todos los hechizos se juntaron hacia el cuello. ¿En qué broma, cómo podría ser controlado por tal cosa? Sasuke jadeó, el uso del hechizo justo ahora lo hizo entrar en un estado de debilidad. Parecía que Sasuke había regresado a su estado original, pero así como la supuesta bendición no fue doble, el desastre no fue solo y el rugido de un hombre se escuchó a lo lejos. El chico de Yusibo, te atreves a hacer un movimiento contra Xiaoli y lastimarlo así. Los tres voltearon la cabeza y vieron a Hinata ninjit con ojos enojados y ojos blancos, y a Tenten, que parecía atónito a su lado. Naruto suspiró, esto es como si Uluwa salvara al abuelo, resolviendo uno tras otro, sin darle a la gente la oportunidad de descansar. Además, la otra parte sigue siendo la persona de Konoha y no es bueno suicidarse para apoderarse del alma. Ninjit corrió hacia el débil Sasuke y estaba a punto de atacar, pero Naruto lo bloqueó. Vi todo hace un momento, apártate, lo estoy buscando. En mi estado actual, no hay forma de vencerte y no tengo ninguna razón para que muevas a mi gente. Dijo Naruto a la ligera. Es decir, tienes que empezar contigo primero. Ya que eres tan reacio, Naruto apuntó su espada al cuello de Xiaoli, déjame ser quien lo mate, y tu odio se volverá hacia mi, ¿verdad? Tan pronto como salieron estas palabras, no solo Ninjit se congeló, sino que Sasuke también se congeló, ninguno de los dos esperaba que Naruto hiciera esto. Eres un lunático. Después de un rato, Ninjit retractó el movimiento de su mano. Él aún no está muerto, no te importa la situación de tus compañeros de equipo, pero elige desahogarte por él primero, es demasiado extraño, solo estoy racionalizando tus acciones, como vengar a tus compañeros muertos o algo así. Dijo Naruto con frialdad, su gélida intención asesina se convirtió en una espada afilada, como si mientras Ninjit quisiera hacer un movimiento, inmediatamente los aplastaría a los dos. Ahora solo tienes dos opciones. Tómalo y sal, o sígueme ahora y mira si te vuelves como los cadáveres a un lado. Ninjit probablemente no lo notó, dudó, sintió una fuerte sensación de opresión en el cuerpo de Naruto, era una sensación de opresión con una espesa sensación del tiempo, no podía entender por qué sentía esto por parte de Naruto. Al final, Ninjit aún decidió ceder y, aunque desconfiaba de los movimientos de Naruto, rápidamente se llevó a Xiaoli sobre su espalda. Cuando Tenten se fue, secretamente miró a Naruto. Después de que los tres se reunieron, no hubo tema, Naruto directamente cerró los ojos para descansar, y Sasuke también estaba pensando en silencio en el sello del hechizo, Sakura abrió la boca varias veces para decir algo, pero al final todavía no dijo. Él, es vergonzoso. Los oídos de Naruto escucharon la voz de Ulquiorra, y cuando se levantó, ya había entrado en su mundo interior. Más mundo que la última vez que entraste, cubierto de rascacielos. Lo único que permanece sin cambios es el nueve colas, que todavía está sellado, y Ulquiorra, que se encuentra sobre él. De hecho, no he experimentado este sentimiento en mucho tiempo. Naruto no pudo evitar caer en los recuerdos. Ese tipo que acaba de pelear contigo, la forma de renacerme recuerda a Salapoyo. Ulquiorra parecía haber sido llevado a ese estado por Naruto también, y comenzó a recordar. ¿Estás diciendo que la concepción de la concubina malvada está informada? Se siente así, es una habilidad problemática. ¿Qué sigue para ti? Quiero estar en el cielo y terminarlo una vez en este mundo. Naruto abrió su mano hacia el sol. Ulquiorra guardó silencio durante un largo rato y preguntó. ¿Tiene sentido? Solo quería intentar entender cómo se sentía ahora el hombre que me mató. El hombre de la población de Naruto, naturalmente, dijo que Lanran lo había matado, la reina espíritu más fuerte, y que no había nada en ese mundo que pudiera detener a Lanran. Naruto se volvió para mirar a Ulquiorra y le preguntó. ¿Entonces me vas a ayudar, verdad? Ulquiorra simplemente miró débilmente a Naruto y respondió. Tu pregunta, ¿cómo lo que vas a hacer, no tiene sentido? El Ulquiorra de hoy es una parte integral del alma de Naruto y, naturalmente, no hay opción a revelarse. Necesito más compañeros. Dijo Naruto seriamente. Ulquiorra no pudo entender con precisión el significado de Naruto e inmediatamente preguntó. ¿Cómo esos dos de afuera? No, todavía son demasiado débiles y lo suficientemente maduros. Naruto negó con la cabeza. Las personas fuertes de este mundo, pueden aceptar su propuesta o tienen alguna manera de convencerlos. Obviamente Ulquiorra no era muy optimista acerca de la idea de Naruto. Naruto negó con la cabeza, negó la afirmación de Ulquiorra y abrió la boca para explicar. No, no estoy buscando un hombre fuerte en este mundo, quiero encontrar algunos viejos amigos que me ayuden. ¿Cómo? Dado que mi alma puede venir a este mundo y forjar con éxito el cuchillo cortante y activar el arte presente contigo, entonces bien podrías ser un poco más audaz. Naruto hizo una pausa y continuó. Intenta usarme como ancla para conectar los dos mundos. Audiencia. Ante esto, Ulquiorra y el nueve colas, que escuchaban en silencio la conversación entre los dos debajo de él, abrieron mucho los ojos al mismo tiempo, sorprendidos por la loca idea de Naruto. Al ver las expresiones en los rostros de los dos, Naruto explicó. No se trata de fusionar los dos mundos en la medida en que los recursos necesarios sean inconmensurables, lo que quiero hacer es tratar de canalizar el alma hacia este mundo. ¿Quieres copiar tu situación y traer a alguien más? Probablemente Ulquiorra entendió las intenciones de Naruto. Sí, es una lástima que Wanjin no esté aquí. A través de esa cosa para atravesar el tiempo y el espacio, será mucho más fácil de planificar. Si no existe tal condición ahora, planeo usar los medios originales, el espacio o tecnología relacionada con el alma de este mundo para probar. Naruto caminó lentamente hacia el nueve colas, miró sus enormes ojos y habló. Ustedes son la audiencia más cercana al escenario y serán testigos de cómo estoy en el cielo. Dijo Naruto, señalando el cielo hipócrita en este mundo interior. Un enorme guijarro se estrelló contra el agua, sacudiendo a los peces de río en el agua en el aire y luego matándolos por el preciso Kuu. Ha pasado medio día desde esa batalla y el estado de los tres también se ha recuperado. Naruto dividió el pescado asado entre los dos. Ahora que hemos obtenido los pergaminos del cielo y la tierra, siempre que los llevemos sanos y salvos a la torre, se aprobará el segundo examen, ¿verdad? Preguntó Sakura, mirando el pescado asado en su mano. Naruto no respondió de inmediato, mordiendo el pescado asado para sí mismo, masticándolo y probándolo con cuidado, mientras su cerebro se aceleraba para pensar. El tiempo del examen fue de cinco días, y ahora en el mejor de los casos, había pasado una décima parte del mismo, pero contando a Konoha, incluido él mismo, más los que ya habían sido resueltos y Orochimaru, no quedaban muchos objetos que hacer con él, y no se consideró si la parte había sido eliminada entre esas personas. Pensando así, es por el retraso de este medio día, y no tiene mucho sentido seguir quedándose en el segundo examen. Pero, de nuevo, basado en la fuerza que Orochimaru está mostrando actualmente, si solo quisiera plantar esa marca de hechizo para Sasuke, no tendría que llegar tan lejos, disfrazarse como un examinado y ordenar a sus subordinados que matarán. Sasuke para probar. Se puede hacer de una sola vez en otro lugar, en el caso de las órdenes de Sasuke. Además, ninjas de todo el mundo todavía participan en este tipo de cosas, y el nivel de alerta organizado es definitivamente más alto de lo habitual, y deliberadamente arriesga este nivel, y lo que está tramando definitivamente no es solo eso. Es mejor hacer las cosas lo suficientemente grandes para que pueda ser rentable y poder compensar la pérdida del segundo examen. Naruto mordió el pescado asado hasta dejarlo limpio en tres golpes y de cinco en dos, y habló. Vámonos después de comer, no tiene sentido quedarse más tiempo, ustedes están de acuerdo con la acción nocturna, ¿verdad? No. Sasuke también sacudió la cabeza en silencio. Poco después de la medianoche, los tres aparecieron en el salón de la torre, abriendo los dos pergaminos según el texto en la pared. Cuando se levantó una nube de humo blanco, una figura apareció gradualmente frente a los tres, y era su exdirector Iruka. Iruka miró a los tres y dijo con satisfacción. Ha pasado mucho tiempo, no esperaba que llegaran tan lejos. ¿Por qué Iruka-sensei y tú? Preguntó Sakura extrañamente. Pero Naruto intervino y preguntó. No importa si este tipo de cosas importan, Iruka-sensei, tengo algo que preguntarte. ¿Qué ocurre? Preguntó Iruka retóricamente mientras miraba a Naruto con una expresión seria. ¿Tienes alguna pista sobre la persona de la gran píldora de la serpiente? ¿Orochimaru? Esa es la persona que figura como uno de los tres ninjas en la leyenda de Konoha, ¿por qué de repente preguntaste por él? Iruka explicó con sospecha. Naruto observó la reacción de Iruka, parecía que aún no sabía de la aparición de Orochimaru, no sabía si era porque no tenía suficiente acceso a la noticia, o porque la noticia no se difundió y fue bloqueada. Naruto fue directo al grano. No estoy seguro de si el tipo con el que peleamos era el propio Orochimaru, pero afirmó serlo. ¿Qué? ¿Está seguro? El rostro de Iruka cambió instantáneamente. ¿Es realmente Iruka-sensei? Si no fuera por Naruto, es posible que no pudiéramos quedarnos aquí. Sakura todavía estaba preocupada. Bien. Aunque Sasuke no dijo mucho, en realidad estuvo de acuerdo con esta afirmación. Naruto. Iruka miró a Naruto. Naruto abrió el cuello de Sasuke y mostró el hechizo que Orochimaru le plantó a Iruka. Creo que un tipo de esa fuerza es muy anormal para aparecer en el examen Naka Ninja, así que siento que debo informarte, esa gran serpiente. La píldora también plantó esta cosa en el cuello de Sasuke, lo que hasta cierto punto afectó las acciones normales de Sasuke. En realidad existe tal cosa, ustedes tomen un descanso aquí, informaré la situación a Naruto-sama de inmediato y esperaré hasta que todos los equipos lleguen a la torre, o el tiempo de examen termine antes de pasar oficialmente al siguiente. Etapa de la evaluación. Iruka explicó simplemente y se fue apresuradamente. Sin esperar mucho, saltó Jinata y Kakashi llegaron aquí, y no fue una sorpresa que los tres contaran la historia en detalle. Naruto no lo ocultó, pero en términos de la habilidad que usó, todavía usó las palabras aprendidas en el libro de los sellos. Es decir, en su informe, no muy lejos de la entrada del número 34, una serpiente gigante murió, adivinando que el lugar donde la gran píldora de la serpiente luchó ferozmente con alguien fue causado por ti. Saltó y frunció el seño, dio una fuerte calada a su pipa y preguntó. Sí. Naruto asintió con calma. Saltó y giró la cabeza y miró a Kakashi, quien caminó hacia Naruto comprendiendo, se quitó la blusa que había sido destruida por el momento y observó cuidadosamente el sello del sentimiento. Finalmente extendió la mano para tocarlo y sentirlo durante mucho tiempo, pero aún no apareció la fuga del sello de nueve colas que esperaban, Kakashi giró su cabeza hacia Saltobi y sacudió la cabeza seriamente. No había mucha gente que tuviera acceso al libro de los sellos, y Saltobi ya había sospechado de la fuerza mostrada por Naruto, y si no fuera por el poder de las nueve colas, le sería difícil racionalizar la fuerza mostrada por Naruto. Fortaleza. Porque en el informe, el corte de la serpiente psíquica obviamente fue decapitado por un golpe fuerte, y los árboles en el bosque de la muerte han experimentado mucho tiempo, y las secuelas de la herida pueden ser destruidas en esa medida, lo que demuestra el poder del golpe de Naruto. Si no fuera por el hecho de que el asunto de la gran píldora de la serpiente era más importante en este momento, Ape Flyensan estaba listo para regresar y estudiar cuidadosamente el libro de los sellos. Kakashi volvió a tirar del cuello de Sasuke y reconoció la marca del hechizo después de mirar a Saltobi. ¿Plantar un hechizo sobre Uchiha? Kakashi, ocúpate de eso primero. Kakashi asintió y salió de la habitación directamente con Sasuke, buscando una habitación tranquila lista para realizar el sello. Sakura le preguntó a Saltobi con cierta preocupación. Sasuke, él no importa, ¿verdad? No te preocupes, Sasuke no es la primera persona a la que Orochimaru le coloca un hechizo, aunque no puede eliminar por completo el sello del hechizo, pero bajo las restricciones de la técnica de sellado, puede minimizar su impacto. Saltobi lo consoló. Naruto naturalmente vio la mente del sol volador simio y también habló. Si no fuera por la fuerza total de ese golpe, me gustaría mostrárselo a Naruto-sama personalmente. Lo has hecho bien, el resto es asunto de adultos, solo descansa y prepárate para el tercer examen. Saltobi agitó su mano. Mirando la parte posterior del sol volador del simio, Naruto estaba pensando en cuánto podría fortalecer su cuchillo cortante si usaba su alma. A Naruto no le importaba mucho que sospecharan, a medida que sus fuerzas se recuperaban, este tipo de cosas eran inevitables, solo era cuestión de tarde o temprano. Estaba seguro de que si era honesto ahora, no podría cuestionar su fuerza por un tiempo. Y tiene que aprovechar la oportunidad para enturbiar el agua, para tener más oportunidades de recuperar sus fuerzas, después de todo, no siempre puede usar sus fuerzas para pedir prestado y el tiempo de castigo es demasiado largo. Después de todo, por ahora, el entorno en el que se encuentra sigue siendo uno, la mayor parte del tiempo es relativamente tranquilo y seguro, si es el tipo de situación en la que el combate de alta intensidad se llena todo el tiempo, todo el día de la ventana sin alma. Ya es bastante mortal. Al menos hasta que Naruto encuentre un compañero que pueda transferir el alma de otro mundo y obtener con éxito un compañero poderoso, probablemente no lo pensará a la ligera y luego usará el préstamo de poder para atacar con todas sus fuerzas. Ahora necesita una oportunidad, un campo de batalla caótico, una oportunidad que le permita cosechar las vidas de los fuertes a voluntad. La situación actual no pudo evitar recordarle la sangrienta batalla milenaria en Green Reaper, como triple espía, cosechó sin sentido las potencias de los Starkros Knigs y el décimo tercer equipo de la Guardia en el campo de batalla. Hasta el día de hoy, todavía puede recordar claramente la emoción de cosechar vida. Y todo lo que Naruto puede hacer ahora es seguir blandiendo el cuchillo y mejorar su condición física tanto como sea posible antes del comienzo del tercer juego. Incluso si todos en este examen no pudieran ser llamados oponentes a sus ojos, aún tenía que prepararse con anticipación para matar la gran píldora de la serpiente, el ape flying sun slash y las principales potencias de cada aldea. Y debido a que Kakashi se llevó a Sasuke, Sakura, que estaba sentada a un lado, solo podía observar en silencio los movimientos de Naruto para pasar el tiempo. Sakura miró el rostro serio de Naruto y se puso a pensar, obviamente acababa de graduarse de la escuela ninja durante mucho tiempo, y el sonido de todos llamando a Naruto la cola de la grulla parecía estar en sus oídos, pero mira la actuación de Naruto ahora. En la oficina temporal de locaje en la torre, Redbean se levantó incrédulo y preguntó, Naruto-sanma, ¿hablas en serio? Salto y escupió un anillo de humo y dijo a la ligera. Según los tres, combinado con la situación en la escena, de hecho fue obra de Naruto. ¿Fue Naruto quien mató a la gran serpiente e hirió a Orochimaru? A Ongdou todavía le costó aceptar la noticia. No había mucha gente presente, solo Sarutobi y Nata, Kakashi y Azuki tres personas, reunidas aquí porque los tres eran personas estrechamente relacionadas con el incidente. Al ver la expresión tranquila de Kakashi, Azuki preguntó, ¿Cómo sabías la noticia de antemano, no parecías sorprendido? Kakashi hizo un gesto con la mano y respondió, me enteré de la noticia un poco antes que tú, pero no tuve una reacción tan grande como tú en ese momento, y él ya tenía un historial de matar a Shinobu mucho antes de eso. Escuché que Momochi, quien mató a uno de los ninjas World 7, no está cortado, pensé que solo estaba involucrado, principalmente en tu papel, pero incluso si lo hiciera, no es un personaje con el que se pueda comparar. Orochimaru, ¿verdad? Como si hubiera pensado en algo, sus ojos se iluminaron como si hubiera encontrado la respuesta y dijo en voz alta. ¿Es realmente por las nueve colas, verdad? Saldobi miró a Kakashi, y Kakashi dijo con comprensión. En realidad, esto no tiene nada que ver con las nueve colas, no solo no cortó en la última batalla, sino que incluso esta vez Naruto no usó nada del poder de las nueve. Tails, lo que significa que luchó con la gran píldora de la serpiente con su propia fuerza. Saldobi agregó, tú también eres uno de los descubridores en la escena, debes saber que ese tipo de poder es suficiente para matar a cualquiera sin considerar otros factores. ¿No es el poder de las nueve colas, por su propio poder? Redbean abrió mucho la boca y no pudo aceptar esta realidad, que era mucho más difícil de aceptar que tomar prestado el poder de las nueve colas. Sé que es difícil de aceptar, pero de hecho, Naruto él, antes de convertirse en Shinobi, en realidad tenía un historial de matar a Nakashinobu, que también fue la noticia que ordené bloquear. El simio voló y tranquilamente vertió el hollín de la pipa. ¿Qué? Ongdou siente que en este momento, sus valores de tantos años se están rompiendo poco a poco. Saldobi Inata también fue al grano en este momento y dijo seriamente. La razón por la que te presenté tanto antes de hablar sobre temas formales es porque vine a ti para hablar sobre Naruto como una de las fuerzas de combate contra Orochimaru. Saldobi primero miró a Kakashi y dijo. Tú, como maestro de Naruto, eres una de las personas que mejor conoce su fuerza. Él miró a Redbean nuevamente y dijo. Y tú eres la única persona además de Naruto que ha peleado con Orochimaru en este momento, así que quiero escuchar tu opinión. Naruto-sanma, ¿hablas en serio? Redbean no pudo evitar preguntar. Ya peleaste contra él y deberías saber mejor que yo lo que logró Naruto, qué resultado tan sorprendente fue. Ape Flyen-san dijo categóricamente. Ongdou recordó la pelea con la gran píldora de la serpiente no hace mucho, aunque disparó con todas sus fuerzas, e incluso quiso usar la técnica prohibida, pero al final no había forma de lastimar la gran píldora de la serpiente. Por lo tanto, Ongdou ha puesto en su propia perspectiva, matando a la bestia psíquica de la gran píldora de la serpiente, y para dañar con éxito la gran píldora de la serpiente, no puede hacerlo. Kakashi, ¿qué piensas? La fuerza de Naruto obviamente ha mejorado un poco de lo que sé, pero si se trata de otros aspectos, ya sea perspicacia o juicio, según mis estándares, está por encima del nivel. Kakashi se tocó la barbilla y murmuró por un momento, con lo que sé sobre Naruto, si no fuera por su insuficiente comprensión de Orochimaru, tal vez los resultados hubieran sido aún mejores. Ape Fei Richo asintió con satisfacción y habló. La evaluación que diste no es baja, ahora queda la opinión del frijol rojo. Asuki puso sus manos sobre el escritorio de Sarutobi y habló seriamente. Lo siento, Naruto-sanma, solo porque conozco el poder de Orochimaru, no puedo sacar conclusiones precipitadas antes de ver la verdadera fuerza de Naruto, y no lo quiero. Morir por mi decisión. Sarutobi no lo refutó, porque podía entender lo que dijo Redvean, y sus dedos tamborilearon sobre la mesa por un momento y dijo. Entonces puedes ir y confirmar la fuerza de Naruto, y la próxima vez que Orochimaru actúe de nuevo, dependerá de ti. Tú decides si dejar que Naruto participe. Dado que Ape Flying Sancho Per ya ha hablado sobre esto, Redvean, naturalmente, no seguirá negándose. Me quedaré a su lado hasta que obtenga la respuesta que quiero. Entonces fue realmente Naruto quien lo hizo, no una ilusión o algo así. Asuki le preguntó a Sakura mientras masticaba las bolas en su boca. Creo que no debería ser una ilusión, en ese momento pude sentirlo de manera más realista en el acto, aunque fue solo por un momento. Recordó Sakura. ¿Comer albóndigas? No gracias. Hongdou se sostuvo la cara y observó a Naruto entrenar como una máquina, sin observar nada. Hongdou finalmente no pudo contenerse, dio un paso adelante y tomó la iniciativa de preguntar. Quiero ver los medios que usaste para dañar la gran píldora de la serpiente. De hecho, Naruto había estado observando en silencio desde la aparición de Redvean, dejó de blandir el cuchillo y dijo lentamente. No puedo mostrártelo ahora. ¿Por qué? Naruto dijo enojado. Si pudiera liberar ese poder a voluntad, no tendría que molestarme en tomar el examen Shininki. Naruto. Se soltó de sus brazos y arrojó el pergamino extra al frijol rojo. Pergaminos. No estás ya calificado, ¿qué haces por mí? Asuki no pudo girar la cabeza por un momento, sin estar seguro de que quería ser Naruto. ¿No aceptaste eliminar a la mitad de los examinados? Después de luchar con la gran píldora de la serpiente, no hay tanta energía extra para completar este acuerdo. Si no fuera por el recordatorio de Naruto, Asuki casi habría olvidado tal cosa debido a la aparición de la gran píldora de la serpiente. Redvean jugó con el pergamino y dijo. No esperaba que lo tomaras en serio. Originalmente esto no era algo difícil, si no fuera por la consideración de tratar de no robar la misma aldea, sería bastante fácil eliminar a la mitad de ellos. Después de todo, perder la recompensa de los mayores de frijol rojo es algo de lo que me arrepiento. La mayoría. Naruto le dio una mirada juguetona. Ongdou provocó la barbilla de Naruto y dijo en un tono provocativo. Si puedes mostrarme tus movimientos contra la gran píldora de la serpiente, la recompensa, no es imposible. Incluso si lo dices, usarlo solo una vez, es demasiado agotador para mi cuerpo como para usarlo continuamente, y mucho menos solo para exhibirlo, hizo una pausa Naruto, y no es algo que pueda hacer solo. No puedes hacerlo solo, ¿qué quieres decir? Naruto giró la cabeza y señaló a Sakura a un lado, explicando. Puedes preguntarle a Sakura, fue con su ayuda que pude realizar ese movimiento. Sakura quedó inmediatamente atónita, porque cuando les contó lo que le pasó a Saltovi antes, ninguno de los tres mencionó este detalle, no esperaba que Naruto informara repentinamente a los forasteros. Con la cara roja, giró la cabeza hacia un lado, apretó los dientes y dijo. ¿Quién te ayuda? No lo hice. Azuki obviamente estaba fuera del estado en ese momento, y ver la reacción de Sakura de repente despertó su curiosidad. Deja de vender, dime qué. Naruto explicó suavemente y Sakura se defendió a su lado. Azuki mayor, no creas las tonterías de Naruto. Después de que Azuki terminó de entender, levantó la mejilla de Naruto y tomó un sorbo, lo que ni Naruto ni Sakura esperaban. Eh, Azuki mayor, tú, Sakura se quedó sin palabras en estado de shock. Y la atención de Redbean estaba toda en Naruto, y preguntó con entusiasmo. ¿Cómo es? ¿Está bien? Naruto sintió la pequeña cantidad de presión espiritual que se había restaurado, agitó la mano y dijo. En ese momento, no era así, y besar la mejilla no dejó de tener efecto, pero el efecto no fue obvio. Para hacer sus palabras más convincentes, Naruto usó un segundo de desenfoque, y su pie derecho rápidamente se estrelló contra el suelo, y el piso de toda la habitación apareció visiblemente agrietado. Hongdou sintió la vibración bajo sus pies, en su opinión, el poder de este golpe, este golpe aleatorio realmente excedió el nivel que la paciencia normal debería tener. Pero eso es todo, lo que Hongdou quiere ver no es esto, lo que espera presenciar es un golpe que sea suficiente para dañar el poder devastador de la gran píldora de la serpiente. Ya es el límite, y realmente no hay manera en mi estado actual, HMM. Antes de que Naruto terminara de hablar, los labios rojos de Redbean aparecieron. Después de un largo rato, Redbean estiró su lengua y la lamió, y el mechón de seda verde que cayó sobre sus labios le agregó un encanto seductor, y la sonda susurró en el oído de Naruto. Si tu pequeño diablo se atreve a mentir. Yo, Tararea. Naruto sintió los nudos que se movían rápidamente y durmió, pensando rápidamente en el propósito del viaje de Asukidou, considerando si mostrar su fuerza como ella. Después de pensar y sopesar un poco, sintió que esto era más como una especie de señal, debería ser algún tipo de expectativa y tentación, por un lado, esperaba que su propio poder contribuyera a este incidente, y por otro lado, probó cuál era el verdadero rostro de este poder. Después de todo, la razón por la que un arma es útil es porque puede ayudar a luchar contra el enemigo, pero un día esta arma puede hacerse daño a sí misma, y ese es el día en que será destruida. Naruto pensó, si ese es el caso, sería bueno realizar una mirada que sea poderosa cuando se usa, pero debido a muchas restricciones, no se puede usar a voluntad. En ese momento, Sakura por un lado se sonrojó, alejó a Naruto de Asuki y dijo, sé que Asuki eres un mayor, pero por favor sé un poco más reservado. Naruto aprovechó el hecho de que la presión espiritual no había pasado por completo y dijo, lo que acabo de mostrar fue una técnica utilizada en ese momento, porque de hecho el estado actual no es suficiente para apoyarme a usar dos técnicas al mismo tiempo. Ahora te mostraré el otro, y no soy pequeño, instantáneo. El camino fantasma comprimido de alta concentración que estalló instantáneamente alrededor de Naruto, incluso si el frijol rojo no pudiera capturar la presión espiritual de manera más intuitiva, aún podría ser más obviamente consciente de la existencia de esta fuerza. Mira de cerca, la voz de Naruto bajó, y la persona ya había aparecido detrás de Asuki en un instante, y su pie derecho pesaba sobre el suelo, no puedo durar mucho. Otro. El rugido dejó una segunda huella profunda en el suelo, aunque en realidad era solo una versión reducida del poder, y con el cuerpo actual de Naruto, era bastante fácil destruir este edificio de ladrillos en su apogeo. Este tipo de poder es en realidad dos tecnologías diferentes. Murmuró Red Vean, y estaba a punto de preguntarle a Naruto cuál fue el tercer método utilizado en su informe a Salto Binata, Naruto había desaparecido hacía mucho tiempo. Naruto ya no iba a jugar con Red Vean, era suficiente para mostrar un poco, y era muy difícil preguntar dónde podía pararse. Era tarde en la noche y debido a que el segundo examen no había terminado oficialmente, Konoha arregló una habitación individual en la torre para los equipos que aprobaron temprano. Naruto detuvo la acción de desvestirse en sus manos, suspiró y dijo. Ya que el mayor de frijol rojo está aquí, ya no hay necesidad de esconderse, así que jugar la incursión nocturna en la habitación del candidato, es también el contenido del anexo del segundo examen. Ongdou no dijo más tonterías con él y lo atacó directamente. Durante este intercambio, la presión espiritual de Naruto se fue recuperando lentamente y no se disipó por completo, acumulándose a un ritmo lento. Quizás porque a altas horas de la noche, en esta pequeña habitación, peleando con una hermana mayor con una personalidad audaz y un cuerpo sexy, un estado de ánimo tan elegante evoca el funcionamiento eficiente del nudo de bloqueo y el sueño de Naruto, y la sobreproducción de presión espiritual compensa los efectos secundarios. De préstamos de energía. También se debe a que Asuki solo es combate cuerpo a cuerpo, no usa ninjutsu, más bien prueba el nivel de Naruto. Al ver eso bajo el movimiento, cuando, ocasionalmente usando la mejora de técnica instantánea para ayudar, Naruto no se quedó atrás. Es solo que la luz de la luna brilla a través de la ventana, ya sea con el movimiento del cuerpo del frijol rojo, el majestuoso pico gigante que se sacude violentamente como si fuera a romper la red en cualquier momento, o el par de hermosas blancas y esbeltas. Piernas que se revelan de vez en cuando, pero afecta la concentración de Naruto. Después de todo, según el escenario, comparando a Kakashi en este periodo, Kakashi tiene 8 años físicamente, mientras que Redvean tiene solo 5 en este momento. Justo en ese momento, la marca del hechizo en el cuello del frijol rojo comenzó a moverse y los movimientos de la mano naturalmente se volvieron rígidos. Naruto aprovechó este momento para lanzar un ataque y ganar dominio. Ya era mediodía del día siguiente, cuando Naruto se despertó de una habitación desordenada, y el ataque de anoche a los frijoles rojos fue principalmente para obligar a Naruto a lidiar con la tercera técnica de Orochimaru para lidiar con el doble hueso de la tercera técnica de Orochimaru. Pero Naruto no dejó que deseara, no era una técnica para mostrar, era una técnica que realmente se usaba para matar. Pero después de una feroz batalla de una manera simple, Asuki también reconoció la fuerza de Naruto, y la diferencia de edad con él no debía subestimarse, y le dolían terriblemente las piernas cuando se fue, y era extremadamente difícil incluso caminar. También fue debido al incidente de anoche que el préstamo de energía que Naruto podría haber terminado por completo en la tarde ahora había terminado temprano y la presión espiritual también se había restablecido. De hecho, si Redbean no hubiera atacado anoche, Naruto habría planeado hacer otra cosa. Ahora que esta vez puedes llegar a la torre, básicamente la fuerza es la existencia en la cima del examen, originalmente Naruto lo pensó, aunque no está claro cuál es el contenido del tercer examen, directamente aprovecha la noche para hacerlo. Todo, y también puede ayudar a Sasuke y Sakura a superar algunos obstáculos. Además de no tener la oportunidad de implementarlo anoche, el segundo examen terminó mucho más rápido de lo que Naruto esperaba. Después de un almuerzo sencillo, todos se reunieron en el pasillo y Saltobi anunció el final del segundo examen a los ojos de todos. Entre los equipos presentes que aprobaron el examen, a excepción de Naruto y su escuadrón, el resto del personal tuvo heridas que no fueron leves, y al menos uno de los tres escuadrón resultó gravemente herido. Por ejemplo, en el equipo de Mayaira, Gankuro fue gravemente herido por Naruto antes del examen Shinin, y no se recuperó por completo hasta ese momento, y soportó el dolor para completar el examen. Y en el equipo de Ningxi, la situación de Xiaoli era aún peor, con dos muletas y sus piernas eran reacias a completar la cuestión de ponerse de pie. Ningxi incluso lanzó ojos asesinos a Sasuke y Naruto. Pero a Naruto no le importaba en absoluto, ni siquiera los motivos del arreglo del examen que dijo Sarutobi. Toda la atención de Naruto estaba del lado de Sarutobi y Viki, por encima de la fila de ninjas extranjeros. Debido al encuentro cuerpo a cuerpo, Naruto recordó profundamente la presión espiritual de Orochimaru y le fue imposible olvidar ese sentimiento. Entonces, desde el principio, la mirada de Naruto no se apartó del otoshinobu disfrazado de Orochimaru. Al principio, Orochimaru pensó que era solo una coincidencia, y decidió ignorar la mirada de Naruto, hasta que pasó un largo tiempo, Naruto seguía mirándolo. También le hizo sentir que algo andaba mal, tenía absoluta confianza en su disfraz, de lo contrario no habría podido aparecer aquí de manera grandiosa. Cuando el tiempo de los dos convergió, Naruto abrió un poco la boca y su lengua se retorció dentro de su boca, imitando la apariencia de una serpiente escupiendo letras. Al ver la insinuación tan contundente de Naruto, el rostro disfrazado de Orochimaru también cambió ligeramente, rápidamente recordó los preparativos que había hecho en su mente, completamente inconsciente de algo malo, no podía entender cómo Naruto lo encontró. Es decir, bajo la mirada de Orochimaru, Naruto de repente levantó la mano y dijo. Perdón por interrumpir, ¿puedo decir dos palabras? Esuif Twin miró a Naruto con disgusto y lo regañó. Ahora quiero explicar los asuntos del examen, no interrumpas a voluntad. Sasuke miró de reojo a Naruto y Sakura tuvo la premonición de que Naruto iba a hacer algo nuevamente. Ah, lo siento Hiroshi Senpai, no planeaba preguntarte, quería decírselo a Naruto-sama. Dijo Naruto a la ligera sin pensar. Lo que tú. Sarutobi interrumpió a Esuif y le preguntó. ¿Qué quieres decir, Naruto? Naruto dijo en tono preocupado. Naruto-sama, Orochimaru se esforzó tanto en fingir ser un candidato para integrarse en el examen Shinin, y ahora que no se ha encontrado su identidad, me temo que si se esconde entre la multitud. En la escena, si su propósito es contra ti, será peligroso que aparezcas aquí. Hay más de diez Shang-Nin encima de la escena, y si se atreve a aparecer, será sometido en un instante. ¿Y si todavía tiene ayudantes? Preguntó Naruto retóricamente, sus ojos inconscientemente miraron el bolsillo lateral y luego miraron a Orochimaru. Entiendo tus preocupaciones, pero esto es algo que debo considerar como okage, solo necesitas realizar el examen con tranquilidad. Al ver que Sarutobi dijo esto, Naruto ya no dijo nada y asintió en silencio, de todos modos, su propósito ha sido logrado, mientras Orochimaru no sea tonto, podrá leer esta amenaza. Lo siguiente fue que Esuif Twin dijo un montón de cosas, sobre el examen preparatorio individual, asuntos relacionados con la retirada activa y la disposición de los oponentes de todos, Naruto no se molestó en preocuparse por esto, de todos modos, lo espiritual. Se restableció la presión y no importaba quién fuera el oponente. Al comienzo del primer juego, todos caminaron hasta la plataforma alta uno tras otro, y Naruto se paró en una comunicación no tripulada, cantando en voz baja. Ludo blanco y negro puente 2266, huellas del cinturón de la corona trueno lejano. Es pique regreso a la tierra. Noche caída. Mar de nubes. Cola azul pinta el taiyuan y vuela directamente hacia el cielo. Los 77 del found row del cielo está vacío. Y, el objeto de su mensaje era la gran pastilla de serpiente al otro lado. Deberías saber quién soy con solo escuchar la voz, ¿verdad? Cuando la voz de Naruto sonó en los oídos de Orochimaru, su expresión estaba visiblemente atónita y miró a los demás a su alrededor. Markei, que no estaba muy lejos, se dio cuenta, se dio cuenta y giró la cabeza para hacer contacto visual, como para confirmar lo que estaba pasando. La voz de Naruto volvió a sonar en los oídos de Orochimaru. No hay necesidad de mirar, nadie más puede oír esta voz, estoy frente a ti. Orochimaru miró a Naruto a lo lejos, pensando en su corazón, podría ser el arte psíquico poder comunicarse directamente con un objeto específico. Pero rápidamente descartó la conjetura, y si se trataba de Naruto, no había razón ni posibilidad de dominar ese método ahora. Naruto continuó. Elige, sal conmigo ahora o rechaza mi oferta. Informaré a todos los presentes de tu ubicación ahora, e incluso si puedes salirte con la tuya, también tendré medios especiales para bloquear tu ubicación. Ah, unos minutos más tarde, en una habitación secreta, el doble de Naruto llegó aquí después de la presión espiritual de la gran píldora de la serpiente y lentamente levantó el consultamiento de Kuban. Naruto habló primero. Declara de antemano que esto es solo un doble. Sé de ti, pero está claro que eres bastante diferente de mi percepción ahora, ¿eres realmente Naruto Uzumaki? Ante la pregunta de Orochimaru, Naruto solo respondió a la ligera. Por supuesto que soy Naruto Uzumaki, como un bolso falso. Entonces tengo aún más curiosidad acerca de tu propósito, ¿de qué te sirve ocultar mi existencia y la del enemigo que luchó por su vida no hace mucho? Naruto agitó su dedo y no respondió a la pregunta de Orochimaru, pero dijo. Pero tienes que resolverlo, la iniciativa ahora recae en mí, siempre y cuando exponga tu existencia con anticipación y pueda bloquear tu ubicación en tiempo real, sin importar. ¿Cuál es tu plan? Definitivamente se verá afectado, ¿verdad? A pesar de Orochimaru no sabía cuáles eran los medios de Naruto, la situación era tal como él dijo, tal desarrollo afectaría en gran medida su plan, y no estaba listo para comenzar el plan en este momento. Al ver que Orochimaru no hablaba, Naruto continuó. No te preocupes, soy más persistente en matarte de lo que pensabas, después de todo, fuiste tú quien me hizo perder recursos valiosos en el segundo examen. Orochimaru reflexionó sobre el significado de perder recursos preciosos en la boca de Naruto y preguntó. No te preocupes, te resolveré como objetivo principal. No tiene sentido, puedo actuar con los demás, tu disfraz es inútil frente a mí, da un paso atrás y di que crees que ese es mi límite. Preguntó Naruto sin el menor miedo. Orochimaru se quedó en silencio cuando escuchó esto, observó la actuación de Naruto, no encontró fallas obvias y solo pudo preguntar en tono de compromiso. ¿Qué quieres? No estoy interesado en lo que quieres hacer, solo para asegurarme de que tu plan no sea aburrido solo para una o dos personas, ¿verdad? Pensando en la redacción, Orochimaru no reveló su plan y respondió. No son solo unas pocas personas las que se ven afectadas, ¿qué es exactamente lo que quieres? Lo único que quiero es caos, mientras no me mientas, al menos ahora hasta el comienzo del caos, no lanzaré una acción contra ti, sino al contrario, si me engañas, puedes mirar mis medios. Naruto dio su última advertencia. Después de que el doble de Naruto desapareció, Orochimaru permaneció en su lugar durante mucho tiempo y, bajo la breve comunicación, la confianza desbordante de Naruto fue lo que dejó a Orochimaru más desconcertado. Y esa no es la confianza intrépida del ignorante, sino una verdadera confianza en las propias capacidades físicas. Orochimaru tenía mucha curiosidad sobre lo que Naruto quería hacer, qué le estaba pasando a Naruto y qué estaba pasando con la extraña tecnología que tenía encima. Pero en este momento, Orochimaru tenía asuntos más importantes de los que ocuparse, y solo podía suspender su exploración de Naruto por el momento. A medida que el doble se disipó, el contenido de la conversación de ahora también se integró en la memoria de Naruto, y la comunicación fue bastante fluida, pero si la gran píldora de serpiente específica cooperaría honestamente depende del desarrollo posterior. A Naruto no le preocupaba que si atrapaban a Orochimaru, se arrastraría al agua, por un lado, no dijo nada crítico, por otro lado, si usó Tintinbaku un luo para pasar el mensaje usó Kuguan. Para ocultar a su doppelganger para hablar con Orochimaru, no dejó casi ningún control. La primera batalla, Temari vs. Hinata, terminó con la victoria de Temari. Sin parar, apareció en pantalla la lista de la segunda batalla, Sasuke vs. Minji. Naruto solo miró el estado de los dos y básicamente determinó que Sasuke definitivamente perdería, y la marca del hechizo en su cuello tenía un círculo adicional de patrones especiales, que probablemente era la técnica de sello utilizada por Kakashi para limitar esto. Fuerza. Por su estado, Sasuke obviamente también era consciente de sí mismo, mirando a Ninji, que ya estaba esperando abajo, con la mirada desafiante dirigida a él, y apretó los puños de mala gana. Tú perderás. Naruto expresó su juicio directamente a Sasuke. Abominable Naruto, ¿qué dices? Sasuke, él, Sakura intentó replicar algo, pero al final no pudo. Sasuke se limitó a mirar a Naruto, sin hablar ni refutar. Si sabes el resultado o continúas, Naruto sacó un cigarrillo de su bolsillo, uno. Sakura se quedó estupefacta y no pudo evitar quejarse. Naruto, ¿qué estás haciendo? Kakashi-sensei, cuida de él. Y, Kakashi no lo detuvo, quería ver qué iba a hacer Naruto. Y Sasuke miró el cigarrillo en la mano de Naruto y recordó que cuando Naruto luchó contra Orochimaru, él también parecía haber fumado. En la percepción que Sasuke tiene de Naruto, Naruto rara vez hace algo extraño, toma el cigarrillo en silencio y Naruto se lo enciende. Sasuke solo tomó un sorbo, y el efecto del préstamo de energía entró en vigor oficialmente, y pudo sentir que la fuerza física, el espíritu y chakra ascendían rápidamente a un apogeo. Los ojos de Sasuke se iluminaron de inmediato, y Naruto simplemente le dio una palmada en el hombro y le dijo. De esa manera, no perderás tan feo. Uchiha Sasuke, date prisa y participa en el duelo o seré juzgado. El viento instó. Sin decir una palabra, Sasuke saltó directamente desde el segundo piso y se paró frente a Ninji. Esta era la primera vez que Naruto venía a este mundo para desatar su poder sobre alguien que no fuera él mismo. ¿Qué hiciste? Preguntó Kakashi, naturalmente sintiendo la diferencia en Sasuke con sus ojos. De hecho, la concesión de poder afecta a toda la persona, en otras palabras, no solo es posible avanzar en la presión espiritual, sino que también es posible el avance físico, mental y chakra. Y si se lo entregas a otros, las condiciones son relativamente duras que si lo liberas a ti mismo. Se necesita que la fuerza del destinatario no exceda la fuerza de Naruto para ser liberado, y después de que el destinatario complete el pago del préstamo, Naruto recibirá una décima parte adicional como interés. No es nada, simplemente ayudé a Sasuke a ajustar mi estado y saqué parte de la parte de mañana por adelantado. Dijo Naruto a la ligera. Después de pensarlo, agregó. Está en tan mal estado ahora, si la pérdida es demasiado fea, me temo que no podrá aceptarla, después de todo, perder contra mí y perder contra otros son dos. Cosas diferentes. Sasuke, no tiene ninguna posibilidad. Preguntó Sakura. No, ese chico de ojos blancos y el chico de piel de sandía de antes, la fuerza no está al mismo nivel, Naruto se volvió hacia Kakashi y le preguntó. Sasuke no debería poder usar el poder de la marca del hechizo ahora. Bien. Esa cosa es demasiado peligrosa, ya la sellé, ¿cómo juzgaste la fuerza de ese adolescente? Recuerdo tu descripción anterior, ¿no debería haber peleado con él todavía? Kakashi preguntó retóricamente. Naruto lo pensó, justo a tiempo para aprovechar esta oportunidad para moldear sus habilidades, así que explicó. A través de la inteligencia, la observación, el cuerpo a cuerpo y el sentimiento de chakra, alguna vez Kakashi Sensei pensó que en realidad hay otras cosas escondidas en él. ¿El cuerpo humano que puede usarse para juzgar la fuerza de una persona? Algo más escondido. Repitió Kakashi, considerando seriamente el punto que Naruto había dicho. Al ver esto, Naruto continuó agregando. Muchas veces lo que no se ve puede no existir, y lo que no entiendes puede no ser imposible, te doy un ejemplo, todo el mundo tiene alma, aunque en circunstancias normales la mayoría de la gente la tiene. No tengo la capacidad de sentir intuitivamente la existencia del alma, pero el alma en realidad tiene una diferencia entre fuerza y debilidad, y la fuerza general de la otra parte se especula un poco. Aunque Naruto habla de almas, en realidad usa almas para referirse a la presión espiritual. Kakashi pensó por un momento y cuestionó. Pero lo que dijiste no es exacto, en primer lugar, el alma que ejemplificaste no es parte de la batalla ninja, y en segundo lugar, puede haber un individuo con un atributo particularmente alto, por lo que tienes juzgar habrá un gran error. Comparado. Para Sakura, que estaba un poco confundida por un lado, Kakashi inmediatamente entendió el punto. Si solo juzgas con presión espiritual, de hecho habrá una situación unilateral. El juicio real no será tan unilateral, considerará otra información que se pueda obtener, así como comparará con otros individuos conocidos, mencionará un atributo que no es muy conocido por el público, naturalmente nadie tomará la iniciativa de esconderlo y disfrazarlo, y no hay problema en proporcionar una referencia general. Como no entiendes, no te disfrazarás, entonces es más real. Kakashi asintió levemente, como si estuviera de acuerdo con la declaración de Naruto. Kakashi-sensei también está interesado, tal vez pueda encontrar una oportunidad para enseñarte, pero no puedo garantizar que lo domines. Naruto fingió mencionar amablemente. Sí, estoy interesado. Kakashi mostró gran interés, pero Naruto solo estaba hablando, no planeaba difundir las cosas relacionadas con la presión espiritual en este mundo ahora, para perder su ventaja. Lo que quiere hacer es difundir un conjunto de tecnología plausible y luego darles a todos la dirección equivocada. Aún puede usar la tecnología real para jugar con otros. Cuando oficialmente pusiera un pie en ese camino, solo sería el enemigo del mundo, y todo lo que Naruto tenía que hacer era estar reparado antes de esa fecha. En la arena, los ojos blancos de Ninji miraron a Sasuke y dijeron ferozmente. Déjame, el dolor que le trajiste a Xiaoli, se duplicó. Solo inténtalo. Aunque Sasuke lo dijo, todavía podía sentir la opresión que le traía a Ninji. Al ver esto, el viento lateral inició directamente la competencia. Sin embargo, Naruto no siguió prestando atención a la batalla de Sasuke, de todos modos, ya sabía el resultado. Y después de que Sasuke entró en el estado de hechizo una vez, tenía más o menos experiencia en exceder el control de poder original, y cuando agotó demasiado su fuerza por un día, básicamente fue estimulado y no se resolvería en tres o dos golpes. Al ver a Naruto preparándose para irse, Sakura preguntó. ¿No está Naruto listo para ver el enfrentamiento de Sasuke? Naruto simplemente caminó hacia adelante, hizo un gesto con la mano a Sakura detrás de él y dijo. No mi ves, ya sé el resultado. Comparado. Para Sasuke, Naruto planeaba aprovechar este tiempo para preocuparse por Hinata, que acababa de perder la batalla. Justo antes de caminar hacia la ubicación de los tres de Hinata, tienes que pasar al lado de los tres de Miyailo. Kankuro vio a Naruto venir desde la distancia, y la atmósfera no se atrevió a salir, y el cofre, que había detenido el dolor, de repente comenzó a sentir un dolor fantasma y no pudo evitar cubrir su pecho. Temari también inconscientemente se echó hacia atrás para dar paso a la pasarela, enfrentando la mirada agresiva de Naruto, pero solo miró hacia el suelo, su rostro ligeramente rojo, como un conejo blanco que solo cede resistencia ante un tigre. Y yo, Ailu, mantuve una guardia de 12 puntos, y la arena en la calabaza detrás de él salió volando lentamente, escondiéndose en la sombra de su cuerpo. Esta es la primera vez que Naruto ve a Miyailo usar arena, al observar tal habilidad, es natural pensar en el gato gris usado por Ailu, y tengo una vaga impresión de la habilidad de Miyailo en mi mente. No fue hasta que Naruto los pasó en tres o dos pasos, que dieron un suspiro de alivio y alivio. Naruto se acercó al escuadrón de tres hombres de Inata, y vio a Inuzuka y Shino ayudando a Inata a frotar la medicina, e inmediatamente preguntó, ¿Necesitas ayuda? Shino. Miró a Naruto sin hablar, e Inuzuka se volvió y preguntó, ¿Quién? Ah, soy Naruto, ¿por qué estás aquí? Inata escuchó a Naruto venir, y su cabeza ya bajada quedó enterrada más abajo. No quería que Naruto viera su humillante apariencia actual, y fue la primera en ser eliminada en esta prueba. Naruto miró las heridas de Inata, no particularmente graves, lesiones en la piel principalmente por abrasiones, pero normales, si las lesiones fueran graves, el personal de curación que esperaba a un lado las habría quitado. Naruto tomó el brazo de Inata de la mano de Inuzuka y Inata tembló un poco de timidez. Naruto le dijo a Inuzuka a un lado, ¿No está muy mal, déjamelo a mí? ¿Puedes hacerlo? Inuzuka sospechaba y le entregó a Naruto el ungüento que tenía en la mano. En lugar de tomar el ungüento, Naruto puso su mano sobre la herida de Inata y la usó. No, sé un poco sobre habilidades médicas. ¿Qué? Después de aproximadamente un minuto, Naruto retiró su mano y la cicatriz en la mano de Inata ya tenía una costra, y debajo se podía ver la piel rosada que acababa de crecer. Al ver esta escena, Sunset Hong preguntó con cierta sorpresa, ¿Naruto, realmente dominas el ninjutsu médico? Estrictamente hablando, esto no es ninjutsu, solo otras técnicas con funciones similares. Naruto explicó modestamente. Este episodio hizo que Inata olvidara brevemente la tristeza de perder el duelo. Es cierto, la primera vez que participé en el examen Songnin, un total de tres exámenes, ya pasé dos, ¿Qué hay de triste? Solo trabaja duro la próxima vez. Naruto lo consoló. Pero, Inata estaba a punto de decir algo cuando fue interrumpido por la voz de Inusuka. Naruto, no vengas a echar un vistazo, Sasuke no parece poder aguantar. Naruto giró la cabeza para mirar a Sasuke, que estaba siendo abofeteado por el método del puño suave vago a 64 palmas de ninji, y no pudo defenderse, y los meridianos de su cuerpo fueron atacados violentamente, e incluso la presión espiritual se vio afectada. Fin Sasuke, 64ta palma. Ninji rugió, a punto de asestar el golpe final. Con un fuerte estallido, el borroso Naruto apareció instantáneamente, y entre Sasuke y Ninji, todo el terreno de la arena apareció densamente agrietado, extendiéndose hasta la pared antes de detenerse. Casi les perdoné la vida, pero no para traerlos aquí, mostrando su poder contra mi pueblo. Dijo Naruto con indiferencia, revelando descaradamente su intención asesina. Es decir, el Kung Fu del habla de Naruto, Kakashi apareció al mismo tiempo que Matkai, por temor a que Naruto hiciera algo fuera de lo común. Naruto se levantó la máscara y habló con indiferencia. Será mejor que reces para no toparte conmigo, de lo contrario podrás ver si tu maestro puede detenerme. Naruto también miró a Matkai desafiante, y la expresión de Matkai no era tan relajada como antes, y dijo seriamente. Naruto, será mejor que no pierdas el tiempo. ¿Cuál es el lío? No hice nada, simplemente no puedo acostumbrarme a que mi propia gente sea intimidada, solo digo unas pocas palabras. Naruto se rió con desdén. Matkai volvió a recordar. Esto es un examen y es normal lesionarse en un duelo. No me hables del examen, solo sé que mi gente ha sido golpeada y voy a devolverles el golpe, es tan simple como eso, dijo Naruto y torció su cuello e hizo un sonido de click. Ya que hablas tan en serio, definitivamente te lo pagaré en serio cuando llegue el momento. Naruto en serio. El cuero cabelludo de Kakashi se sintió entumecido instantáneamente cuando escuchó esto, y Naruto se puso serio, fue suficiente para lastimar a Orochimaru, y realmente lo usó en el duelo del examen Shin, y no estaba seguro de poder bloquearlo de antemano. Justo cuando Kakashi estaba pensando en su cabeza que decir en ese momento, Sasuke soportó el dolor de los meridianos cerrados en su cuerpo y se levantó y dijo con voz débil pero firme. Esto es asunto mío, no lo hago. Necesito que intervengas, no necesito tu protección. Naruto volvió a mirar los ojos resueltos de Sasuke, que eran aceptables para Naruto y no aplastados por repetidos fracasos. Y la voluntad de Sasuke de decirse esto a sí mismo, demostró que su posición en su corazón no era tan mala, de lo contrario ni siquiera tendría que decir más. Esto es algo bueno, aunque Naruto también puede impartir conocimientos y habilidades para ayudar a Sasuke a volverse más fuerte, pero no es lo que Naruto quiere. Debido a que esto es solo para crear otro doble propio, ya que Sasuke se sienta en la posición del hombre número 2, entonces este mundo debe tener su propio poder, Naruto quiere un Sasuke que haya dominado el poderoso poder del mundo. Solo así, teniendo en sus propias manos el mayor poder posible en este mundo, será lo más difícil y arriesgado posible conquistar este mundo. Entonces Naruto no tenía la intención de continuar con el enredo, se dio la vuelta y estaba a punto de irse, pero Uzumaki lo detuvo con esa voz enfermiza. Detén a Uzumaki Naruto. Naruto miró hacia atrás un poco desconcertado, pensando que Hiroshi estaba buscando su barba incipiente. Esuif Twin señaló la pantalla detrás de él, y la lista de la próxima batalla estaba escrita con sus nombres y los nombres de Tiantian escritos de manera impresionante. Esuif Twin dijo, si te vas ahora, abandonaré el duelo y perderé directamente. Naruto solo pudo caminar de regreso al medio del campo y comenzar un duelo contenten. Si la otra parte era una mujer, Naruto no tenía prisa por hacer un movimiento, después de todo, solo Xiaoli y Ninji no estaban contentos con él. Naruto planeó dejar que Tenten mostrara cierta fuerza primero y luego eliminarla, para no hacerla perder demasiado fea. De todos modos, el resultado final solo terminará con su victoria, y puedes elegir una mejor manera. Probablemente después de ver el golpe de Naruto hace un momento, Tiantian estaba obviamente muy celoso y no se atrevió a atacar fácilmente. Después de todo, ella era mejor en el combate de largo alcance, pero Tiantian no estaba segura de poder ganar la velocidad de Naruto, y atacar precipitadamente dejaría a Naruto con un gran defecto, al menos eso pensaba. Entonces las dos personas se quedaron quietas y se congelaron, y la multitud que observaba la batalla en el segundo piso también emitió un sonido de desconcierto. Dinji mordisqueó las patatas fritas que sacó de la nada y comentó bruscamente. Tiantian es tan poderoso que Naruto no se atreve a hacer un movimiento fácil. Shikamaru a un lado se quejó. Nerd, obviamente viste el poder que Naruto mostró hace un momento, no digas todos los días, hay algunas personas que pueden resistirlo en el campo, si me encuentro con Naruto, definitivamente me abstendré. La primera vez. Ino se quejó. Realmente no es nada, ríndete si no lo intentas. Shikamaru suspiró y se quejó. Por favor, incluso si quieres intentarlo, al menos debes tener una fuerza similar, pero es estúpido intentarlo a la fuerza. Naruto enganchó su mano a Tenten, tomó la iniciativa para romper el silencio y dijo. ¿Estás seguro de que no atacas primero? Si no disparas, yo me moveré. Tiantian ya no dudó, rápidamente sacó una herramienta ninja tras otra del pergamino y rápidamente se la arrojó a Naruto. Naruto simplemente se quedó quieto, sacando lentamente su cuchillo cortante y desactivando el ataque uno por uno con facilidad. Y el viento que era el árbitro a un lado, observando la acción de Naruto de cortar el cuchillo, con el ceño fruncido. Es un ninja conocido por su habilidad con la espada de Konoharu, su comprensión de las espadas es mucho mejor que la de otros, y el aparentemente simple movimiento de Naruto una y otra vez es en realidad el movimiento defensivo que ahorra más trabajo si se calcula con precisión. Si solo apareciera una o dos veces, podría pensar que fue una coincidencia, después de todo, si fueran solo uno o dos ataques, incluso si no tuviera experiencia en combate real, tendría tiempo suficiente para pensar en cómo lidiar con eso. Él. Pero Naruto ahora se enfrenta a una ofensiva como una tormenta todos los días, pero aún puede afrontarla con calma uno por uno, y es imposible calcular la solución óptima para cada ataque. A menos que Naruto luchara desde el principio, no pensó en la solución óptima, sino que la logró con su propia experiencia de combate. Pero Hiroshi solo se sentía ridículo en sus pensamientos, y si cambiaba de posición con Naruto ahora, no estaba seguro de poder alcanzar este nivel, aunque no parecía ser una gran habilidad de lucha, y era solo un poco de fuerza física. Pero sabía muy bien que el contenido de oro en esto, sin décadas de experiencia en combate, no sentía que pudiera hacer esto, integrando esta técnica en el cuerpo para formar una habilidad pasiva. ¡Qué broma! Hurricane miró a Naruto y murmuró para sí mismo. Naruto vio que Tenten había agotado todas las herramientas ninja en el pergaminó, y pensó que cuando la otra parte debería terminar, todas las herramientas ninja esparcidas por el suelo, ya fueran intactas o incompletas, estaban todas bajo la manipulación del cable, y lanzó un ataque general final contra él. Naruto lo pensó y sintió que esto era suficiente, y en un instante apareció frente a Tenten, cortando fácilmente todos los cables de acero que ella controlaba con una espada. Ya lo has hecho bien, pero es una lástima que el oponente sea yo. Tenten suspiró, aunque había más o menos un poco de suerte en su corazón, pensando que si realmente podía derrotar a Naruto, no sería tan difícil aceptar la realidad. Tenten levantó la mano y dijo, me rindo. Shibuya Luinda anunció, Naruto Uzumaki gana. Mirando, cuando Naruto se fue, Swiftwin originalmente quería detenerlo y preguntarle qué estaba pasando con la técnica de espada que usaba Naruto, pero recordando la mala actitud de Naruto, finalmente se rindió. Después del enfrentamiento de Naruto, se jugó el resto del duelo y las eliminatorias en su conjunto no tomaron mucho tiempo. El viento anunció en voz alta a todos los presentes. Ahora anunció oficialmente que finalizó la preselección del tercer examen, y hay un total de 8 personas que aprobaron, y ahora se anuncia el contenido específico del tercer examen. En ese momento, el viento se retiró hacia el lado de Ape Flying San, y Ape Flying San Chopper habló. El tercer examen, lo realizarás frente a todos, representas el poder de combate de tus respectivos países, así que espero que jugarás lo mejor que puedas en ese momento, por lo que el tiempo oficial de competencia está programado para un mes después. Mayoría. La gente se sintió aliviada al escuchar la noticia, después de todo, el segundo examen seguido de las eliminatorias, lo que causó mucha carga en sus cuerpos. Puede obtener un descanso de un mes y combinar la inteligencia de otros competidores para especificar tácticas de manera específica. Después de todo, en la batalla de ninjas, reunir inteligencia también es una parte crucial. Ya sean los dos otoninja que fueron asesinados por Naruto antes, Oksiaoli, que tiene habilidades físicas diferentes a las de la gente común, o Inoishikamaru, que tienen ninjutsu únicos, si no comprenden la inteligencia al principio y hacen si se trata de un movimiento precipitado, es fácil demostrar que fueron sorprendentemente derrotados por la otra parte. De hecho, esto es lo mismo que el uso de Onidao por parte de Naruto, así como las habilidades del mundo Shinigami, lo mismo principal es una información deficiente, y la batalla con la gran píldora de la serpiente también puede mostrar la importancia de la inteligencia. Sin embargo, en el tercer examen, a Naruto no le importó, después de todo, entre las personas restantes, no había ninguno lo suficientemente fuerte como para exigirle que se preparara específicamente. Incluso si los demás se prepararan para él, no tenía sentido, Naruto básicamente podría considerarse pescado frito. Después de eso, el frijol rojo al costado, que llevaba la caja de lotes, dejó que las ocho personas que pasaron la preselección sacaran sus números de serie por turno, y cuando fue el turno de Naruto, el frijol rojo también mostró una sonrisa significativa. Después de confirmar los ocho números, Moribiki arregló la mesa del partido y la anunció a todos. Antes de que todos pudieran ver el enfrentamiento, la voz de Kankuro sonó de repente. Lo siento, ¿puedo abstenerme ahora? Apefei Richo preguntó con cierta duda. ¿Estás seguro? El examen de Naruto no solo es el ganador para convertirse en Nakashinobi, siempre y cuando demuestres tu talento tanto como sea posible en el examen, también se puede considerar que tienes la calificación de Nakanim. Kankuro no esperó a que Sarutobi Nata terminara de hablar, sujetándose el pecho y diciendo con fuerza. Lo siento, me voy a sostener. Nakashinobu comienza el tercer juego, y Naruto Uzumaki, no. Uno en el primer juego, contra Kankuro no. Dos. Kankuro había perdido completamente la cabeza, el sudor de su cabeza seguía resbalando y el dolor fantasma en su pecho le recordaba constantemente que Naruto era terrible. ¿Dejarle golpear a Naruto otra vez? Qué broma, esto es algo que no puede aceptar de todos modos. Al principio, fue así, y pareció ir a la puerta fantasma antes de cerrarse. Ahora que vio la fuerza aterradora que Naruto acababa de mostrar, esto ya no era un simple examen, mientras el chico de Naruto estuviera dispuesto, Kankuro sintió que definitivamente moriría en la arena. Naruto por un lado frunció el ceño, pensando en su corazón por qué Kankuro tenía tanto miedo y no estaba dispuesto a pelear con él, podría ser que ya había sentido que planeaba fallar matarlo en la arena. El temari al lado de Kankuro susurró un recordatorio. Cálmate. Saltó y miró a Kankuro, quien mostró un pánico extremo, miró a Naruto de costado y dijo con algo de lástima. Bueno, debido a que Kankuro de San Shinobi Villaje abandonó el tercer examen, Naruto avanzó automáticamente a la siguiente ronda. De hecho, en el corazón de Sarutobi y Nata, si el oponente es un subordinado de otra aldea, no se opone a que Naruto haga un escándalo, después de todo, puede mostrar la fuerza y la disuasión de Konoha. Los juegos restantes son Ninji contra Dinghi, Aira contra Shikamaru y Shinodeo Vilgell contra Temaru. Todos confirmaron la lista de batalla y se fueron uno tras otro. Shikamaru, Dinghi e Ino caminaron hacia Naruto, y Shikamaru fue el primero en decir. Oye, si tan solo te dibujara, entonces me abstendré directamente en el tercer examen, para que no me lean. Sakura no pudo evitar quejarse. El oponente que dibujaste es el más fuerte de varios ninjas de arena y, al final, no quieres abstenerte. Shikamaru hizo un gesto con la mano y explicó. Es diferente, entonces, ¿cómo puedes ser un ninja en otras aldeas? Si te rindes sin luchar, definitivamente tu padre te leerá. Dinghi masticó papas fritas y dijo. Ninghi, ese tipo es demasiado fuerte, y si puede vencer a Sasuke así, yo definitivamente no podré vencerlo. Shikamaru miró a todos a su alrededor, ya fueran los que ya habían sido eliminados o los que estaban a punto de ser eliminados, suspiró y dijo. Al final, parece que solo Naruto, como él puede ganar hasta el final, recuerda ayudarme a vengarme cuando vuelves atrás. Y yo. Dinghi repitió. Inata miró a Naruto desde la distancia, pero al final no se atrevió a dar un paso adelante y hablar. Después de despedirse de los tres, los cuatro de Naruto estaban a punto de separarse, Sakura y Naruto debían irse a casa por separado y Sasuke debía seguir a Kakashi al hospital para recibir tratamiento. Antes de partir, Naruto tomó la iniciativa de hablar. Kakashi-sensei, ¿puede ayudarme a fortalecer mi aprendizaje de ninjutsu en un mes? Estoy muy interesado en las artes psíquicas. Por un lado, el talento chakra de este cuerpo es aceptable, no hay razón para que no lo use, y todavía hay nueve colas en su cuerpo, ya que tiene el poder, debe usarlo. Por otro lado, las artes psíquicas son los únicos ninjutsu relacionados con el tiempo y el espacio que Naruto ha descubierto hasta ahora, y dominar y comprender sus principios debería poder ayudarlo a completar su plan de conexión del alma. No hay problema, alguien te enseñará, pero esa persona no soy yo. Kakashi recordó que había acudido a él antes. Pero ahora Naruto no entendió esto y preguntó, ¿cuál es la fuerza de esa persona? No tienes que preocuparte por su fuerza, se le conoce como la existencia de los tres shinobi junto con la gran píldora de la serpiente. Kakashi se presentó. Al escuchar a Kakashi hablar sobre Orochimaru, Naruto tuvo esta referencia y Naruto se interesó en Illa. Como no hubo ningún problema para aprender ninjutsu, Naruto abrió la boca para preguntarle a Kakashi otra cosa. En las vacaciones de este mes, puedo postularme para ir a una misión solo. Kakashi quedó atónito y repitió con asombro, ir a una misión solo. ¿Por qué? No, solo Kakashi, pero las expresiones de Sakura y Sasuke también estaban atónitas. Simplemente siento mi propio cuello de botella, la batalla con Orochimaru me hizo sentir la debilidad de mi cuerpo, espero poder participar en tareas más difíciles para mejorarme, si Orochimaru hace todo lo posible, o si llego un poco más tarde, lo más probable es que tenga que presenciar la muerte de mis compañeros de equipo, algo que no puedo aceptar. Naruto apretó los puños, mostrando tristeza y remordimiento, y añadió. Quiero emprender una misión solo y no quiero que Sakura y Sasuke se adapten a mí y corran riesgos adicionales. Por supuesto, los comentarios anteriores de Naruto son básicamente falsos, principalmente para crear una oportunidad para él mismo de actuar solo, de modo que pueda cosechar su alma de manera más conveniente. Pero estas palabras jugaron papeles diferentes en los corazones de las tres personas. Sakura sintió profundamente su debilidad, no solo en comparación con Naruto, sino también con Sasuke, era demasiado diferente y realmente sintió que su debilidad estaba arrastrando a este equipo. Y Sasuke también estaba estimulado, cada vez más sediento de fuerza, no podía aceptar que en realidad fue abandonado por Naruto debido a su debilidad. Es demasiado lento, es imposible para él alcanzar los pasos de Naruto de esta manera, necesita fuerza, mientras pueda volverse más fuerte, puede hacer lo que quiera. La marca del hechizo en el cuello de Sasuke también estuvo lista para moverse debido a su apego al poder. Kakashi, por otro lado, suspiraba porque había pasado mucho tiempo desde que el objetivo de Naruto ya era una existencia como Orochimaru, y comenzó a preguntarse cuál sería el final del camino de Naruto. Kakashi reflexionó por un momento y dijo, normalmente, las misiones no estarían permitidas durante este periodo, y mucho menos, pero tu situación es realmente especial, y te ayudaré a transmitírsela a Naruto-sama cuando regrese. Entonces molesta a Kakashi-sensei. Después de agradecerle, Naruto se fue rápidamente. Mirando la marcha de Naruto, Kakashi habló, si quieres superarlo como objetivo, no es una dificultad común. Lo sé. Sasuke caminó hacia sí mismo, hacia las sombras entre los árboles. De hecho, Sasuke encontró a Kakashi antes que Naruto, y le contó sobre el llamamiento para volverse más fuerte, es decir, cuando el capitán Naruto estaba en un día. Porque ahora en todo Konoha, solo Kakashi-sensei puede guiarlo para usar el Sharingan. El entrenamiento que organizaré para ti a continuación será mucho más duro que antes, será mejor que estés preparado mentalmente, pero aún así, no puedo garantizar que definitivamente ganarás a Naruto. Kakashi le dio una vacuna a Sasuke. Debido a la fuerza especial de Naruto, ni siquiera Kakashi es bueno para juzgar el límite superior de la fuerza de Naruto sin luchar contra Naruto ahora. Pero una cosa que Kakashi puede confirmar es que incluso si Naruto no tiene la seriedad del título, al menos es el poder de combate de Nakashinobu. En el camino a casa, Naruto había estado sintiendo la presión espiritual a su alrededor, sin volver a notar la presencia que obviamente lo estaba observando. Ahora que Kakashi está a cargo de cuidar de Sasuke, se ha eliminado el único delineador de ojos alrededor de Naruto, lo que lo hace sentir excepcionalmente bien. Después de todo, ahora hay una gran píldora de serpiente escondida que puede causar problemas en cualquier momento, y Ape Fly and Sancho Per definitivamente organizará toda la mano de obra en este asunto y, naturalmente, no hay ningún esfuerzo para manejarlo. Naruto no fue directamente a Hiraiya, sino que primero fue a la herrería e inyectó las cinco almas que había recolectado antes en el cuchillo cortante para fortalecerlo. La razón por la que no eligió liberar el cuchillo cortante para luchar fue principalmente por el ataque que mató a la gran serpiente con la primera solución, por lo que pudo sentir que el cuchillo cortante actual no era capaz de llevar la fuerza de su alma. Después de todo, se fabrica temporalmente y está bien usarlo ocasionalmente, y si apenas se suelta, puede dañarse directamente. El metal ordinario realmente no puede portar un poder tan poderoso, y con la actitud de probarlo, Naruto le preguntó al herrero. ¿Has oído las noticias secretas sobre la forja de armas divinas en este mundo? Él. El viejo herrero también tuvo la capacidad de ver que con la calidad del cuchillo cortante en la mano de Naruto, era difícil que los materiales de forja comunes satisficieran sus necesidades. El viejo herrero se tocó la barbilla y dijo. Al igual que esas legendarias herramientas ninja, muchas de ellas necesitan consumir una gran cantidad de chakra cuando se usan, y los materiales utilizados no son cosas comunes. Él. Las palabras del viejo herrero llamaron a Naruto, y la lógica de la herramienta ninja era en realidad muy similar a la del cuchillo cortante. Dado que el producto terminado puede absorber y transportar una gran cantidad de chakra, aparte de las técnicas de producción y los métodos secretos especiales, la materia prima en sí debería poder contener chakra. Siguiendo esta línea de pensamiento, convertir chakra en presión espiritual también debe ser factible. Después de todo, el cuchillo cortante forjado por Naruto en este mundo, además del alma que agregó, otros materiales son básicamente sustitutos, y definitivamente necesitan aprender de las ideas de este mundo. En general, hay más chakras y lo primero que me viene a la mente son los ninjas, pero este no parece ser un buen material de forja. Murmuró Naruto mientras se tocaba la barbilla. Aunque esta afirmación suena extraña, el cuerpo humano promedio no es un muy buen material de forja. Dijo el viejo herrero como dijo Naruto. El cuerpo humano promedio, según lo que tienes que decir, existe un cuerpo humano extraordinario. Deberías saber más sobre esto, el clan Uchiha y el clan Hinata en la aldea, no deberían ser extraños. El ojo de chakra y el ojo blanco son una especie de límite de sucesión sanguínea. Escuché que también hay un límite de sucesión sanguínea. Eso cambia el físico, si solo digo sí, usar a esa persona también puede ser un buen material. Cuando se trata de asuntos relacionados con la forja, el viejo herrero también tiene muchas menos limitaciones morales, pero a Naruto le gusta este tipo de comunicación. Después de todo, no le importan los medios para volverse más fuerte. ¿Cambiar el límite de sucesión sanguínea de la constitución? Naruto notó en silencio este asunto. Además del ninja, lo siguiente debería ser la bestia psíquica. Las bestias psíquicas son realmente posibles, pero esas poderosas bestias psíquicas generalmente han firmado contratos con personas fuertes, y debería ser difícil obtenerlas si quieres usarlas como materiales. El viejo herrero frunció el ceño y dijo. Me ocuparé de esto, pero gracias a tu recordatorio, puedes llevarlo a salvar. Dijo Naruto y sacó dos boletos. Los ojos del viejo herrero se iluminaron y dijo. En comparación con el dinero, tengo más curiosidad por saber qué tipo de cuchillo famoso podrás crear finalmente. Naruto lentamente puso el cuchillo en su funda y dijo a la ligera. Sí, definitivamente verás ese día. De acuerdo a. A la hora acordada, Naruto llegó a las aguas termales acordadas, y antes de entrar por la puerta, ya podía sentir la presión espiritual de Hiraiya, y esta fuerza era de hecho comparable a la de Orochimaru. Naruto lo pensó, todavía tenía que decir hola, silenciosamente sacó el cuchillo cortante, se desdibujó y usó la teletransportación, levantó el cuchillo hacia el cuello de Hiraiya y estaba a punto de cortarlo. Sin embargo, fue bloqueado por el espeso cabello largo y plateado de Hiraiya, y era la aguja ninja giso de Hiraiya. Oye, pequeño fantasma, ¿esta forma de saludar es popular ahora? Hiraiya se volvió para mirar a Naruto y preguntó. Eso no es todo, solo creo que uno de los tres ninjas en la boca de Kakashi-sensei no debería ser comparable a la píldora de la serpiente grande, así que tengo más curiosidad, ¿la píldora de la serpiente grande es más fuerte o tú eres más fuerte? Respondió Naruto a la ligera, guardando lentamente su cuchillo cortante. Hiraiya se dio la vuelta, miró a Naruto con atención y preguntó. ¿Tienes la respuesta ahora? No hay forma de juzgar, en ese momento, casi había ejercido toda mi fuerza en la batalla con la gran píldora de la serpiente, pero no lo hice ahora. Dijo Naruto y sacudió la cabeza. Hiraiya también escuchó que Naruto había peleado con Orochimaru, pero también despertó su interés y dijo con una sonrisa. Entonces, ¿qué tal si lo intentas ahora? Naruto respondió. Me niego. ¿Qué pasa? ¿Crees que soy más fuerte y no tengo posibilidades de ganar? No, este es un lugar público, si daño este lugar, no puedo pagar tanto dinero para pagarlo. La respuesta de Naruto fue inesperada y Hiraiya tosió dos veces para presentarse formalmente. Soy el sapo inmortal de la montaña Miaomu. Naruto también habló respetuosamente. Naruto Uzumaki, entonces se te confiará el arte de canalización y el entrenamiento relacionado con el ninjutsu. Según lo que escuché de Kakashi, incluso tienes la fuerza para matar a Shanknin, y el examen de Chunin debería ser fácil para ti, ¿por qué eres tan persistente en volverte más fuerte? ¿Convertirse en Okage? Hiraiya dejó a un lado su sonrisa y preguntó seriamente. El título de Okage es demasiado limitado para mí, y me convertiré en el único rey en este mundo y estaré en el cielo. Naruto señaló la dominante apertura del cielo. Mirando a Naruto frente a él, Hiraiya recordó que no hace mucho, el sapo inmortal lo convocó especialmente, y la conversación entre los dos en ese momento. El mundo está cambiando, y el discípulo que te salve la vida provocará cambios sangrientos sin precedentes y se convertirá en el rey del mundo. Silai también habló con cierta sorpresa. Esto contradice tu profecía anterior, ¿verdad? Como si no hubiera escuchado las palabras de Hilaie, el gran sapo inmortal continuó diciéndose a sí mismo. El método para salvar el mundo va cambiado y debes tomar una decisión. Volviendo a la realidad, Hiraiya murmuró. ¿Tomar una decisión? Ah ya. Era algo que le importaba mucho, no tenía forma de detectar el chakra de nueve colas en el cuerpo de Naruto, y si no lo sabía de antemano, probablemente pensaría que la otra parte era solo un ninja común y corriente. Qué extraño, súbete la ropa. Hiraiya ordenó a Naruto con el seño fruncido. Naruto hizo lo que Hiraiya ordenó, levantándose la blusa y dejando al descubierto el sello en su estómago. Hiraiya miró el sello y reconoció el propósito del sello lanzado por el cuarto Kage, que fue capaz de transformar el chakra de nueve colas filtrado en el chakra de Naruto. Pero lo que hace que Hiraiya sea extraño es que no puede sentir el chakra que pertenece a las nueve colas en absoluto, y para averiguarlo, Hiraiya puso directamente su mano sobre el vientre de Naruto, con la intención de sentir más la situación del chakra en el cuerpo de Naruto. Intuitivamente, esta vez sí sintió el chakra que pertenecía a las nueve colas, y de repente apareció una imagen borrosa frente a sus ojos, una criatura con forma de zorro envuelta en innumerables tiras de tela y una gran cantidad de espinas de hierro insertadas en su cuerpo. Y encima de la cabeza del enorme zorro, estaba sentado un hombre de cabello negro vestido de blanco. Un Kyora también sintió el espionaje de Hiraiya, solo miró en dirección a Hiraiya e indiferentemente abrió la boca para advertir. V. El espíritu de Hiraiya fue instantáneamente expulsado del mundo interior de Naruto. Silai también fue estimulado por ese poderoso poder espiritual, inconscientemente se retiró rápidamente y cayó en las aguas termales no muy lejos, y unas gotas de líquido que no podían decir si era sudor o vapor se deslizaron de la frente de Silaiya. ¿Qué es eso? Aún no se había recuperado del shock que acababa de sufrir y nunca se había encontrado con ese nivel de shock mental. Naruto sabía lo que sucedió hace un momento y deliberadamente no lo detuvo para aprovechar esta oportunidad para sentir intuitivamente cuál es la brecha entre su fuerza mental y las personas fuertes de este mundo. El resultado es naturalmente obvio, después de todo, el lapso de tiempo de los dos mundos es diferente, incluso si los personajes aquí en el Okage, cuán considerable es el crecimiento en un corto periodo de tiempo, solo unas pocas décadas todavía no pueden compensarlo. La brecha de mil años. Sin duda, esta es una buena noticia, al menos para los planes de Naruto después de eso, hay mucho espacio para jugar. Naruto dio un paso adelante con preocupación y preguntó, ¿Qué pasa, Hiraiya-sensei? ¿Eh? Ah, está bien, acabo de comprobar chakra por ti. Hiraiya volvió a sus sentidos y casualmente evadió a Naruto. La maestra Silaiya reaccionó mucho, ¿se puede decir que tengo una enfermedad terminal? No, no, al contrario, es saludable. Lo que vio dentro de Naruto fue demasiado impactante. No podía creer que en el cuerpo de Naruto hubiera una existencia aterradora que pudiera suprimir las nueve colas, y ese tipo de coerción espiritual, ya sea enfrentando al maestro Simio Flyensan Slash o habiendo luchado contra Anso, nunca lo había sentido. Silai también estaba preocupado por su comportamiento en ese momento, perturbó esa existencia y planeó realizar una investigación secreta por su cuenta por el momento. Olvídalo, no hablemos de esto, ¿Qué ninjutsu quieres aprender primero? Preguntó Hiraiya. Tengo más curiosidad por las artes psíquicas, si puedo, ¿puede Hiraiya sensei enseñarme esto primero? Naruto tampoco se escondió. No hay ningún problema con las artes psíquicas, Hiraiya pareció pensar que el sello de Naruto no funcionó y que el chakra de nueve colas no se transformó en el chakra de Naruto, y dijo, ¿Qué tipo de ninjutsu conoces ahora? Muestra. Yo primero. Naruto asintió y, a su vez, mostró el arte de la transformación, el arte del doppelganger de sombras múltiples y la técnica de los avatares. Silai también preguntó con cierta duda, ¿No es así? ¿Se fue? No, solo domine estos ninjutsu. Naruto se rascó la cabeza avergonzado. Las cejas de Hiraiya se arquearon y dijo insatisfecho. No, ¿Por qué el ninjutsu con el que acabas de atacarme no me ataca? Eso no es ninjutsu, Hiraiya sensei, ¿No me dejaste mostrarte ninjutsu? Naruto fingió, ser inocente. ¿No es ninjutsu? Muéstramelo de nuevo. Naruto agitó su mano y la máscara falsa apareció instantáneamente en su rostro, y sus pies se pusieron detrás de Hiraiya en un instante, lanzando rápidamente un puñetazo. Hiraiya rápidamente se dio vuelta y atrapó el ataque de Naruto con una mano, sintiendo la fuerte fuerza que venía de su palma. Solo un golpe al azar, tan fuerte. Hiraiya pensó para sí mismo, y su mano rápidamente pasó de defensa a ataque, aprovechando el impulso para agarrar la muñeca de Naruto, y Naruto respondió con la cigarra vacía. La cigarra vacía es un movimiento avanzado instantáneo en Green Rapper, que engaña al enemigo a través de la imagen visual generada por el movimiento de alta velocidad, haciendo que el enemigo piense que el ataque funcionó, pero en realidad solo atacó la ropa que permaneció en su lugar. Naruto apareció detrás de Hiraiya nuevamente, su mano no atacó, solo la colocó en su espalda y dijo a la ligera. Hiraiya Sensei, eres descuidado. Hiraiya miró el abrigo de Naruto en su mano, realmente desconcertado, originalmente no se tomó en serio el asesinato de Shinobu por parte de Naruto, ni pensó que Naruto acababa de decir que había peleado con Orochimaru, pensando que era una batalla seria. Ahora sentía que podía estar equivocado, muy equivocado. Nunca pensé que mostraría un defecto en un lugar así, y en la lucha de vida o muerte, ese defecto ya es bastante fatal. Incluso si el oponente no se mata de un solo golpe, es suficiente para causar un daño grave, y es básicamente imposible revertir el resultado de la batalla bajo un daño grave. Y la máscara en el rostro de Naruto también le recordó que el hombre de cabello negro que acababa de ver en el cuerpo de Naruto era muy similar a la máscara rota en la cabeza del hombre de cabello negro. ¿Podría ser que esta fuerza fuera el poder profetizado por el sapo inmortal para hacer que Naruto desencadenara un cambio sangriento? Esto realmente no es ninjutsu, como se llama, muchacho. Hiraiya también le devolvió su abrigo a Naruto y preguntó con una expresión seria. No lo sé, por el momento lo llamaré desenfoque. Borroso murmuró Hiraiya mientras rápidamente quitaba el pergamino del contrato psíquico, ahora tenía demasiadas dudas para encontrar la respuesta. Estaba listo para enseñarle a Naruto el arte de canalizar primero, y luego aprovechar la práctica de Naruto para investigar, y si era necesario, también estaba listo para hablar con el maestro Sarutobi y Viki sobre este asunto. Esto se transmite de generación en generación en mi familia, el contrato hecho con el sapo psíquico, solo usa tu sangre para escribir el nombre, y luego sella las 5 huellas dactilares para que surte efecto, cuando lo uses más tarde, solo usa el mano que firmó el contrato, reúne chakra y le da un lugar ideal para aparecer, este es un tipo de ninjutsu espacio temporal. Hiraiya introdujo pacientemente técnicas psíquicas, pero Naruto no hizo de inmediato lo que Hiraiya le pidió, sino que continuó abriendo el pergamino, observando cuidadosamente su contenido. Se descubrió que en el pergamino había densos registros sobre la información sobre los sapos contratados, no simples registros, desde la ubicación del hábitat, la historia desde la antigüedad hasta el presente, las generaciones de miembros del clan y varias pautas detalladas del contrato. Los ojos de Naruto se iluminaron con una luz dorada y gradualmente comprendió el principio del llamado arte psíquico y el papel de este contrato. En opinión de Naruto, las funciones de este contrato son principalmente dos. La más importante es el posicionamiento, a través de diversa información detallada, vinculada al objeto del contrato, pero es la firma del contrato. Las comisuras de la boca de Naruto dibujaron una sonrisa, ya había pensado en cómo intentarlo, e incluso pensó en la primera persona a convocar. Hiraiya vio a Naruto demorarse en firmar el contrato, pero siguió abriendo el pergamino y revisando su contenido, por lo que preguntó. ¿Qué estás mirando? ¿No quieres aprender artes psíquicas? Pero Naruto no respondió a Hiraiya, sino que preguntó. Hiraiya-sensei, ¿usaste este pergamino para firmar un contrato y solo puedo convocar sapos con magia psíquica? Esto es natural, ¿no dijiste que soy un sapo inmortal y que las personas que firmaron el contrato son los sapos de la montaña Miaomu? No, solo tengo curiosidad por saber si puedo convocar a otras criaturas si escribo un pergamino de contrato yo mismo. Naruto consideró sus palabras, queriendo obtener una respuesta de Hiraiya. No, este contrato en sí solo juega el papel de conexión, necesitas llegar a un consenso con la criatura psíquica antes de poder llegar a un contrato. Pero la acción de firmar el contrato también puede ser percibida por la otra parte, ¿verdad? Naruto continuó preguntando. Dicho esto, ¿cómo es posible persuadir a la otra parte para que firme un contrato sin negociar ni llegar a un consenso, y cómo se obtienen los detalles necesarios para redactar el contrato? Hiraiya estaba un poco confundido acerca de lo que Naruto quería hacer y no preguntó casualmente. Naruto supo en su corazón cuando escuchó esto, y algunos de los detalles restantes, incluida la elección de si lanzar Spirit Presure o Chakra, cómo compilar el contenido del contrato para bloquear el objeto del contrato, etcétera, porque diferentes mundos eran involucrado, por lo que tuvo que intentarlo él mismo en ese momento. Pero antes de eso, todavía necesita sentir el arte psíquico genuino del mundo, para poder modificarlo más tarde. Naruto asintió con la cabeza hacia Hiraiya, mordiéndose el pulgar derecho, escribiendo su nombre en el pergamino del contrato y presionando sus cinco huellas dactilares. ¿Entonces está bien? Naruto le confirmó a Hiraiya. Incluso si los preparativos están completos, dijo Hiraiya, guardando el pergamino, mira mi acción de impresión, arte psíquico. Con el rápido sellado de Hiraiya, I, He, Yu, Shen y Wei, en un instante, un sapo gigante que yacía cerca de una persona de altura apareció debajo de Hiraiya. Naruto sintió aproximadamente que la presión espiritual del sapo era mucho más débil que la de la serpiente gigante convocada antes por la gran píldora de la serpiente. Pero si hablas de poder de combate, las criaturas tipo bestia deberían ser mucho más fuertes que los humanos con la misma presión espiritual en términos de fuerza. Recuerdo que cuando estaba peleando con la gran píldora de la serpiente, su método para realizar artes psíquicas no era así, parecía escribir muchos hechizos en su brazo, y luego se mordió el dedo, sacó una mancha de sangre y lo soltó. Preguntó Naruto sin dejar los detalles atrás. Lo que te enseñé es el método de liberación de técnicas psíquicas más estándar, el tipo que describiste es una técnica especial que ha hecho preparativos especiales con anticipación, por supuesto, no solo existe esta forma especial, cuando domines lo más básico, lo haré. Enseñarte el resto. Al escuchar los detalles específicos de la batalla de Naruto con Orochimaru, Hiraiya frunció el ceño. Al escuchar la explicación de Hiraiya, parece una ligera diferencia en la forma, y si ese es el caso, no está tan ansioso por entender. Naruto imitó el sello de Hiraiya hace un momento, instando a Chakra en su cuerpo a liberar técnicas psíquicas, mientras sentía cuidadosamente todo el proceso. Hiraiya miró al pequeño renacuajo convocado por Naruto, y luego miró el rostro de Naruto lleno de emoción, pensando en decirle que este resultado no fue excelente incluso si era la primera vez que lo usaba. Así es, el llamado arte psíquico también es una guía hacia el otro lado, y el poder consumido se cuenta como el tamaño del pasaje abierto hasta cierto punto. Naruto miró al pequeño renacuajo frente a él y siguió haciendo su propio resumen. Se giró para mirar a Hiraiya a un lado y abrió la boca para confirmar. Hiraiya sensei, no tengo problemas para entender el arte psíquico como este, ¿verdad? Hiraiya se rascó la cabeza, no esperaba que Naruto reaccionara así, y pensó por un momento antes de responder. Para resumir en tus palabras, no hay mucho problema, pero el principio específico será más complicado de lo que describiste. Es digno de ser maestro de Hiraiya. Se jactó Naruto. Hiraiya se congeló por un momento, por lo que no pudo soportar decirle a Naruto que en realidad hizo esto en general. De hecho, Naruto llegó fácilmente a la conclusión de que no era muy bueno completando arte psíquico por primera vez al observar los cambios en la microexpresión de Hiraiya. Después de que Silaiya también estuvo de acuerdo con su resumen de artes psíquicas, confirmó esta conjetura. Pero nada de esto era importante para Naruto, lo que importaba era que había entendido la lógica de la técnica, la había roto y quería reescribirla y probarla. Pronto llegará el momento de que él realmente comience a gobernar el mundo. Hiraiya lo pensó, sacó lápiz y papel y le anotó a Naruto el lugar de reunión para el día siguiente. La próxima vez, no busques un lugar como este para enseñarme. Naruto miró la dirección, pero aún así no pudo evitar quejarse. Tienes que estar contento, pero me tomo un tiempo de mi apretada agenda durante las horas de trabajo para guiarte. Silaiya también respondió con insatisfacción. La sopa de mujeres voyeurs es el contenido de tu trabajo. Creo que es muy inadecuada para el maestro Hiraiya. Dijo Naruto mientras se tocaba la barbilla. ¿Qué sabes, chico? Soy escritor, estoy tratando de escribir mejores obras, me inspiro, ¿sabes? Hiraiya sacó su obra maestra para besarse hacia el cielo y defendió en voz alta a Naruto. Naruto hizo un gesto con la mano y explicó. No, no, Hiraiya-sensei, no me entendiste, quiero decir, personas tan buenas como Hiraiya-sensei, además de ser conocidas como uno de los tres ninjas legendarios en el mundo ninja, también lo son. Un gran escritor y deberían tomar la iniciativa de dedicarse. Maldito muchacho, ¿no lo entiendes del todo? Me estás empezando a gustar un poco. Era obvio que el de Naruto fue de gran utilidad para Hiraiya, hoy es así por el momento, regresa y descansa bien, mañana seguiré guiándote, todavía tengo algo que hacer y vete primero. Dijo Hiraiya y se fue al instante, sin esperar a que Naruto respondiera. Después de todo, Ulquiorra en el cuerpo de Naruto le hacía sentir una gran sensación de opresión y estaba ansioso por conocer la información sobre este asunto. La voz de Naruto llegó a la cabeza de Ulquiorra y preguntó. ¿Es bueno? Él ya conoce nuestro secreto. No es importante, ¿no has visto su actuación? La brecha mental es como un abismo, no debería atreverse a actuar precipitadamente por un corto tiempo, hizo una pausa Naruto, ¿cómo lidiar con eso después de eso? Depende de si puedo atraer compañeros de equipo con éxito modificando la técnica psíquica. Ya tienes a quien elegir. También es un gran riesgo conseguir que alguien salga a la luz, pero ya he descubierto cuál es el mejor candidato y él puede perfectamente evitar las reglas correctas. Naruto sonrió misteriosamente. Luego de despedirse de Hiraiya, Naruto no se apresuró a realizar su experimento, pues cuando conoció a Hiraiya, sintió la presión espiritual de dos lugares extremadamente distantes y se movió de manera anormal. Para descubrir la situación de las dos presiones espirituales, Naruto deambuló deliberadamente por la aldea durante un tiempo y compró nuevos pergaminos en la tienda de suministros ninja. Después de prepararse, no se fue de inmediato, sino que vagó sin rumbo durante un rato, deambulando deliberadamente por callejones deshabitados o lugares escasamente poblados. Podía sentir claramente que los dos espíritus detrás de él lo seguían. Después de algunos medios por parte de Naruto, se confirmó que los dos no eran ninjas de Konoha. Entonces es obvio que 9 de cada 10 veces es la persona del lado de la gran píldora de la serpiente. Después de todo, sus acciones implicarán si el plan de la gran píldora de la serpiente se puede llevar a cabo sin problemas. De hecho, los dos ninjas que siguieron a Naruto eran ninjas de Oto Ninja Village. Los dos recibieron instrucciones de vigilar el paradero de Naruto y registrar a todas las personas con las que tuvieron contacto. Mientras completas la tarea, sigue observando desde la mayor distancia posible, teniendo cuidado de no ser detectado por la otra persona. Y Orochimaru instruyó deliberadamente que con su nivel, nunca deberían acercarse a mil metros del lado de Naruto. Los dos pensaron que habían escuchado mal y le confirmaron repetidamente a Orochimaru, solo para saber que no estaban bromeando. Ahora notaron claramente el movimiento deliberado de Naruto hacia rincones remotos. Realmente no puedo culparlos, normalmente mil metros ya es una distancia muy larga. En circunstancias normales, incluso si se descubren, la mayoría de las personas no sentirán que personas a miles de metros de distancia se estarán monitoreando a sí mismas. Uno de ellos, Otonobu, sosteniendo un telescopio y mirando a Naruto desde lejos, preguntó a su compañero con cierta incertidumbre. ¿Por qué ese pequeño fantasma de repente se alejó de nosotros y se mudó deliberadamente a un rincón deshabitado, si no hubiera encontrado? A nosotros. Idiota, ¿cómo puede alguien percibir tal distancia? Incluso si pudiera, necesita usar ninjutsu para consumir una gran cantidad de chakra. El compañero obviamente no lo creía así. E incluso el ninja de ahora no nos encontró, ¿cómo pudo ese diablillo encontrarnos? Mientras hablaban, Naruto miró en su dirección y luego rápidamente se dirigió hacia el exterior de la aldea. ¿Qué? Realmente no nos encontrará, ¿verdad? ¿Por qué estás aturdido? Persíguelo. Ambos se sorprendieron al ver esto, y no esperaban la reacción de Naruto, y apresuradamente aceleraron su velocidad para alcanzarlos. Naruto sintió la presión espiritual de los dos y deliberadamente mantuvo la velocidad a un nivel en el que pudieran alcanzarlos. Maldita sea, ese tipo se está escapando de la aldea, si no lo alcanza, definitivamente lo perderá, ¿qué debo hacer? Uno de los otobú preguntó ansiosamente a su compañero. Pero Loro Orochimaru dijo, no te acerques demasiado a ese tipo, olvídalo, no hay forma de tratar con la gente y perder el control, ponte al día. Si Naruto salía de la aldea y se adentraba en el bosque, seguía manteniendo una distancia de mil metros, pensando que la perdería, y su compañero lo mordía y lo perseguía más rápido. Después de sentir que las dos personas que lo seguían lo siguieron. De la aldea, Naruto desapareció por completo con la ayuda de la luz curva, solo se quedó en silencio debajo de un árbol gigante y esperó al conejo. Maldita sea, obviamente al ver a ese tipo parado aquí, ¿por qué desapareció un abrir y cerrar de ojos? Todavía tienes Kung Fu del que quejarte, apúrate y encuentra la manera de encontrarlo. Dejen de discutir, ya estoy mirando a través del sonido. Mientras los dos Otonin buscaban los rastros de Naruto en su lugar, el Naruto oculto atacó instantáneamente. Dos golpes de los 30 golpes la boca repentinamente brilló tres veces, y seis enormes rayos de luz de boca afilada fijaron con precisión las bocas y manos de las dos personas, haciéndolas incapaces de emitir un sonido o moverse. Por las dudas, Naruto hizo una ruptura en la posición de los hígados de las dos personas, asegurándose de que los dos no pudieran jugar una mala pasada. Naruto miró a los dos Otobi con satisfacción y murmuró. La gran píldora de la serpiente es realmente íntima, cuando estaba luchando con cómo limpiar a dos personas vivas, e inmediatamente envié dos, este tipo de operación de entregar la almohada cuando quiero dormir, debo agradecerte bien. Después de confirmar que los dos solo estaban temporalmente mareados debido al dolor, Naruto inmediatamente comenzó a ponerse manos a la obra. Sacó el pergamino que acababa de comprar, y enumeró toda la información sobre la persona con la que quería contratar. Porque no estaba muy seguro de cómo pasaría el tiempo en el mundo de Shinigami después de su muerte, hasta el momento en que el alma atravesó a Naruto. La situación que podría vivir el hombre después de su muerte también fue escrita mediante conjeturas. Después de que Naruto terminó de escribir la información detallada, extendió su mano derecha y cubrió la huella. Pero el nombre que firmó esta vez no fue Naruto Uzumaki, sino su nombre del lado del Shinigami. Después de hacer los preparativos, extendió su mano para sellar rápidamente el sello y usó la presión espiritual en su cuerpo para mezclar chakra, liberando la técnica psíquica que había modificado y aún no había nombrado. Naruto podía sentir levemente un rastro de conexión, pero era bastante débil, como si estuviera bloqueado por alguna fuerza y no hubiera forma de atravesarlo. Naruto probablemente pensó en la razón, miró a los dos Otoshinobu y en el costado, directamente blandió el cuchillo cortante para decapitar a uno de ellos, mirando el alma del Otoshinobu flotando fuera del cuerpo, dijo Naruto en voz baja. Espero que no me decepciones, los pecados deben ser lo suficientemente profundos. Dicho esto, blandió su cuchillo cortante y atravesó la cabeza del alma, disparando una fuerte luz blanca de esa herida. La luz blanca rápidamente se perfiló en el aire, dibujando un contorno rectangular bastante grande. Junto a él, hubo un rugido de objetos gigantes moviéndose. En auge en la silueta rectangular, una puerta de color rojo sangre emergió gradualmente, decorando a ambos lados de la puerta, dos esqueletos con sólo la parte superior del cuerpo. Esta es la puerta original al infierno en el mundo de la muerte, y sólo cuando usen el cuchillo cortante para matar las almas o vacíos que han cometido grandes actos malvados frente a ellos, serán extraditados al infierno para ser castigados. Naruto no pudo ocultar la alegría en sus ojos cuando vio la aparición de la puerta del infierno, lo cual fue suficiente para explicar dos cosas. Primero, el cuchillo cortante que forjó en este mundo tenía las funciones del Green Reaper World. En segundo lugar, completó la conexión entre los dos mundos. Naruto no pudo reprimir la sonrisa en la comisura de su boca. En el centro de la puerta rectangular, estalló una luz escarlata. Se disparó una ola de calor con un espeso olor a pescado y, junto con la ola de calor, hubo innumerables cadenas escarlatas, que instantáneamente unieron el alma del hombre en una monía. Desde las puertas del infierno, se extendió una mano enorme, sosteniendo un cuchillo grande que tenía más de un metro de ancho y atravesó el alma del hombre con una espada. Naruto, naturalmente, no se quedó inactivo, agarrando el espacio donde la puerta del infierno no estaba cerrada, repitiéndolo de acuerdo con la versión anterior, sin siquiera aumentar la entrada de presión espiritual y chakra. Debido a que ya no es necesario, las puertas del infierno se han abierto, no hay necesidad de que Naruto entre en su poder para romper la barrera, todo lo que tiene que hacer es convertirse en un faro que indica direcciones. Naruto podía sentir claramente que una presión espiritual familiar dentro de la puerta del infierno se acercaba rápidamente. Silenciosamente sacó su cigarrillo y fumó uno tras otro, fumando tres antes de detenerse para continuar usando el préstamo de energía. Un palo a cambio de un día de fuerza, un periodo de ventana de tres días, ya es mucho tiempo. Si continúa, el riesgo es demasiado grande, y aunque no se dice que no haya resistencia para perder la presión espiritual, también puede ser masacrado por otros frente a los fuertes. Pero tenía que correr el riesgo, aunque abrir las puertas del infierno no era algo peligroso en sí mismo, si lo era para Naruto porque debajo estaban muchos de sus conocidos. ¿Estás seguro de que puedes cortar las cadenas del infierno? La voz de Unkiora sonó en la cabeza de Naruto. No lo he intentado, pero en teoría no hay ningún problema, esas cadenas en sí misma son como una existencia similar a una ley, esa persona con el poder del dios de la muerte, el vacío y la división exterminadora, ha sido destruida una vez. Aunque el poder del exterminador en mi cuerpo aún no ha sido restaurado, pero con la técnica de perfección, la parca y el vacío, no será imposible. Naruto analizó con calma. Naruto ajustó su fuerza, tomando prestados tres días de poder a la vez, lo que todavía era una carga relativamente grande para el cuerpo débil actual. ¿Qué pasa si esa preparación todavía no funciona? Unkiora continuó preguntando. Naruto lo miró Yototo, que todavía estaba vivo a un lado, dijo. Si no funciona, ya estás listo para ponerte detrás de la mano y no tienes que enredarte con esas cadenas, ese tipo capacidad debería poder lidiar con eso sin problemas. Ya que tienes un revés, es necesario prepararte para esto. Después de todo, si no hay forma de movilizar la presión espiritual, ni siquiera Unkiora podrá desempeñar ningún papel. No, esta preparación no se trata solo de romper las cadenas del infierno, solo me preocupa que algunos viejos amigos vengan a alcanzarme, después de todo, no planeo morir por segunda vez. Dijo Naruto y silenciosamente apretó el cuchillo en su mano. Fue en ese momento que una figura salió corriendo de las puertas del infierno. Era un hombre de cabello rosado, la mitad de su cuerpo estaba corrompido en huesos negros por el infierno. El hombre miró a su alrededor un poco sorprendido, obviamente preguntándose dónde estaba, y finalmente miró a Naruto y luego al cadáver de Otobu a su lado. ¿Qué, por qué un hombre muerto me saludó con un diablillo muerto que me llamó con un movimiento extraño? El pelirrosado refunfuñó insatisfecho. Fue en ese momento que la misma cadena que acababa de atar el sound ninja azul apareció en el cuello del hombre, y la poderosa fuerza parecía querer arrastrarlo de regreso a las puertas del infierno. El hombre extendió la mano y tiró de la cadena, miró dentro de la puerta del infierno y dijo a la ligera. No estés tan ansioso, solo salí a respirar. Miró a Naruto de nuevo y estaba a punto de decir algo, pero sintió que la presión espiritual sobre Naruto aumentaba repentinamente, mezclada con sentimientos familiares. Una máscara de vacío apareció en el rostro de Naruto, y Naruto levantó su espada con ambas manos para acumular este poder en un gesto cortante, y en el aire una mano grande sostenía una katana incomparablemente enorme, haciendo la misma pose. El cuchillo borroso y cortante inmediatamente evocó los recuerdos en la mente del hombre de cabello rosado, y preguntó con incredulidad. ¿Eres tú? Cuando Naruto blandió su cuchillo cortante, se disparó una fuerte presión de espada, cortando las cadenas del hombre y emitiendo un sonido metálico áspero. Pero las cadenas cortadas no le dieron libertad al hombre, sino que aparecieron cadenas originalmente escondidas. En el segundo siguiente, el enorme cuchillo cortante en el aire cayó, y la hoja y la cadena de hierro estallaron con un rugido violento, esta vez fue cortado, y uno de ellos fue cortado sin dejar un final. En el momento en que las puertas del infierno estaban a punto de cerrarse, la hoja casi idéntica a la enorme katana atravesó la rendija de la puerta, destrozando la mano gigante de Naruto de un solo golpe. Con la desintegración de la mano gigante, una gran cantidad de sangre también fluyó bajo la máscara borrosa de Naruto. La mirada de Naruto siguió la espada moteada y vio los ojos enojados a lo lejos en medio de las puertas del infierno. Naruto le dijo al hombre que estaba dentro de la puerta en un tono arrogante. ¿Eres tú quien muere? Soy yo quien está vivo, este es un hecho que nunca cambiará, haré un buen uso del poder que te quitaron. Él. El hombre en la puerta dejó escapar un rugido enojado como un lobo, pero cuando las puertas del infierno se cerraron, el sonido se detuvo abruptamente. Naruto aplastó la máscara borrosa, pero la regeneración excesiva de un kyorra aún lo ayudó a recuperarse rápidamente de sus heridas. En ese momento, Naruto giró la cabeza para mirar al hombre de cabello rosa y dijo. Ha pasado mucho tiempo, Salapoyo. ¿Eres realmente tú? Obviamente estoy en el infierno, te vi asesinado por Landie, ¿cuál es tu postura ahora y dónde está esto? Salapoyo hizo varias preguntas a la vez. Naruto no respondió apresuradamente, pero señaló al Otomi que estaba a un lado y dijo. No te apresures, te ayudo a deshacerte de los grilletes del infierno, tenemos tiempo para recordar, primero usa la concepción para obtener un nuevo cuerpo, gratis. Desde la conexión del infierno, me temo que no podrás existir en este mundo por mucho tiempo. ¿Es realmente otro mundo? Murmuró Salapolo. En el infierno, todavía tenían una manera de observar el mundo actual y el mundo del alma del cadáver, por lo que sintió una extrañeza especial desde el principio. Salapoyo extendió sus tentáculos y atravesó el cuerpo del Shinobu. En un instante, el abdomen de Otobu se hinchó violentamente y un nuevo Salapoyo salió de la boca de Otobu, y esta escena no pudo evitar recordarle a Naruto a Orochimaru. Después de que Salapoyo abandonó su cuerpo, el Otonin rápidamente se convirtió en un cadáver seco. Naruto miró a Salapoyo o se puso la ropa blanca y rota y sugirió, te sugiero que es mejor que primero te pongas la ropa de este mundo. Naruto no dijo demasiadas tonterías, se sacó los globos oculares de las órbitas y los aplastó, convirtiéndolos en partículas de polvo que flotaron en el aire. Salapoyo naturalmente recordó que esta era la habilidad de Unkyora de compartir el ojo, y al chupar esas partículas, podía ver todas las imágenes que vieron los ojos de Naruto cuando reencarnó en este mundo. Salapoyo se tomó un momento para digerir estos recuerdos y formuló la pregunta más fundamental. ¿Qué es lo que quieres hacer? Barre este mundo y restaura tu poder a su máximo, continuó Naruto fríamente después de una pausa, entonces mata. Salapoyo guardó silencio durante mucho tiempo, desde la época de la batalla de Kusacho, cuando fue asesinado por Nirgion y cayó al infierno, todavía puede saber que ha cambiado en el mundo. Naturalmente, sabía que romperse la cara era solo una pieza de ajedrez que podía descartarse en cualquier momento. Es imposible decir que no hay sentimiento, pero esa no es una existencia con la que pueda lidiar. Al ver que Salapoyo estaba en silencio, Naruto continuó. No te pediré que te unas a mí contra Lord Lan Ran, solo necesito seguir mis órdenes y ayudarme mientras barro este mundo. Y en este mundo, ¿qué tal si conocemos a chicos cuyas fortalezas van más allá del sentido común? Salapoyo se empujó las gafas y preguntó. Naruto no dudó lo más mínimo y respondió directamente. Si esto sucede, puedes juzgar por ti mismo si debes hacer un movimiento, ¿es suficiente? No parece que me duela. Salapoyo asintió. Salapoyo no tenía dudas sobre las palabras de Naruto, pues aunque era un agente encubierto del décimo tercer equipo guardián y de los caballeros de la cruz estelar en el mundo de la muerte, su relación con el rostro roto no era mala, y la contradicción misma fue más por Blue Day. Naruto continuó analizando. Y creo que también te será útil estudiar el sistema de poder de este mundo y puede ayudarte a mejorar a un nivel más perfecto. Perfecto, eso no me gusta mucho en este momento. Murmuró Salapolo. Por lo que dijo Naruto, Salapoyo no negó que este sistema de energía completamente nuevo despertó su interés en la investigación, y tal vez podría fortalecerse con la ayuda de estos. Pero él no ha utilizado el término perfección desde que perdió ante Nirvana. Salapoyo tampoco dijo tonterías y fue directo al punto. Está bien, trato, entonces, ¿qué tienes que planear? Deberías haber visto mi memoria, hay un lugar llamado Wave Country en el lado de Konoha. Lo sé, ahí es donde escoltaste a esa persona. Planeo dejarte ir a la Tierra de las Olas para esconderte primero, donde no hay un sistema propio, por lo que no hay tipos demasiado fuertes en todo el país, no importa lo bueno que seas, no habrá demasiado fuertes. Una existencia para detenerlo, Naruto hizo una pausa, en aproximadamente un mes, Konoha debería tener un gran disturbio, y para entonces te llamaré. La Tierra de las Olas. Repitió Salapoyo y empezó a pensar en la batalla que acababa de ver en la memoria de Naruto. Por cierto, durante este tiempo, espero que puedas encontrar una manera de ayudarme a recuperar rápidamente mis fuerzas, o una manera de mejorar mis fuerzas en poco tiempo, y espero abrir las puertas del infierno nuevamente dentro de un mes. Y atrae a otro ayudante. El discurso de Naruto dejó a Tonitoaz al apoyo y preguntó con incertidumbre. Solo con tu estado actual, abre una vez más las puertas del infierno, solo por lo que has hecho, ese perro maloliente definitivamente le dará al anciano la noticia de que estás vivo, con en tu estado actual, no eres el oponente del anciano en absoluto, estás buscando la muerte. Por supuesto, he considerado este problema, pero sin este método, todavía es demasiado difícil para mí romper la barrera, y con las palabras de solo nosotros dos, no estoy muy seguro de ganar este mundo. Naruto pensó por un momento y agregó. Recuerdo que en este mundo también hay cosas como el rey espíritu. Las cejas de Salapoyo también se arrugaron ligeramente cuando escuchó esto, y murmuró. ¿Hay algún tipo de este nivel? Entonces, ¿a quién vas a llamar a continuación? No estoy seguro, otros no pueden confiar en la concepción para recuperar carne como tú, y es posible que necesiten ver si hay una carne adecuada para convocar. Por aquí. Salapoyo ya estaba pensando en lo que había dicho Naruto. En cuanto al nombre de la organización, todavía usa el nombre antiguo, Temblades. ¿Qué nombre tan nostálgico? Naruto sintió que alguien se acercaba rápidamente, probablemente porque el movimiento de batalla en ese momento era demasiado fuerte, lo que alarmó a la gente del lado de Konoha, después de todo, era un momento delicado. Sacó una bolsa de dinero y se la arrojó a Salapoyo. Aunque siento que no parece que vayas a pagar honestamente, por si acaso, toma esto primero, no mates demasiado de una vez, ese país sigue siendo útil. Naruto le explicó a Salapoyo. Salapoyo estaba jugando con su bolso, algo que no había usado desde hacía mucho tiempo. Mi identidad actual es Chimochi no vi Usumaki de Naruto de Konoha, y también tengo mi dirección en mi memoria, así que si es necesario, contáctame de manera un poco encubierta o usa presión espiritual para ocultar información. Naruto se propuso dar explicaciones al despedirse. En realidad es solo una persona, simplemente mátala. Salapoyo propuso con una mirada de indiferencia. La gente de Konoha no se mueve por el momento, será fácil fijarse en mi cuerpo y actualmente confiar en Konoha es relativamente favorable para mis acciones. No mucho después de que Naruto y Salapoyo se fueran, Blaswing llegó a la escena, miró los dos cadáveres frente a él y sus cejas no pudieron evitar arrugarse. Dos cadáveres de Otonobu, uno simplemente fue decapitado, el otro era aún más extraño, la mandíbula inferior se expandió a la fuerza y toda la persona parecía haber sido succionada hasta secarla en un cadáver seco. Pero eso no es lo más importante, es un profundo barranco en el suelo lo que le sorprende. Si recordaba correctamente, la última vez que vio una situación similar fue en el escenario de la batalla de Naruto con Orochimaru en el Bosque de la Muerte. Pero, de hecho, Naruto no mencionó en el informe cómo realizó este ataque. Este poder destructivo, el movimiento de ahora debería ser generado por este golpe, debes informarlo a Okage-sama de inmediato. El viento no se atrevió a demorarse ni un momento y rápidamente corrió hacia el pueblo. Naruto giró sus globos oculares recién recuperados y miró pensativamente la parte de atrás del viento que se alejaba. El lado de Sal Apoyo generalmente no tiene muchos problemas, ya que un científico del círculo virtual original, con su ayuda será de gran ayuda para canibalizar el mundo, razón por la cual el primer compañero lo eligió. Otra razón es que la Concepción informó que la investigación actual de Naruto solo resolvió el problema de la conexión del alma con este mundo, y se necesitaban algunas investigaciones y experimentos sobre cómo colocarles un nuevo cuerpo. Así que decidió aprovechar el truco y dejar que Sal Apoyo resolviera el problema por su cuenta mediante la notificación de Concepción. Mañana comenzaba a cumplir los tres días de brecha de fuerza, Naruto no estaba particularmente preocupado, después de todo, el objeto de enseñarle ninjutsu era Jiraiya, uno de los tres ninjas. Con un guardaespaldas de tanta fuerza a su lado, presumiblemente incluso si la gran píldora de la serpiente tiene un movimiento, debe considerarlo con anticipación.